¿Cómo están? Estamos por iniciar otra de las transmisiones de este jueves, dedicadas a los diseñadores más top que hay. Y me acompaña en esta ocasión Vic Archunde. ¿Cómo estás, señor? Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Ya listo para el live de hoy? Sí, qué chido. No, pues qué padre que estás por acá para platicar de este gran diseñador. Pero pues también agradecerles, antes de empezar, a todas las personas que están conectando, que ya llegan puntualitos todos, que andan por acá. Y cuéntanos quiénes son. Sí, ya están haciendo fila. Llega José Oliver, ya contento de que iniciamos. Dave Dess dice hola a todos, en sueño, buenas. David Moisés, Olis, llegando puntualmente al live. Qué bonita intro, sí. Ah, qué chido. Él es un ex alumno nuestro. Ah, ok. De hace, ahora verás, ahora verás. Él estuvo con nosotros en el año 14. Wow. Porque además me acuerdo de toda la banda. Qué buena onda, qué chido. Qué buena memoria tienes, ¿eh? Sí. Marcos Genolet, hola, buenas. Juan Pablo dice hola, muy buenas noches a todos y todas. Y Fercho dice buenas noches, todos acá al pie del cañón. Qué chido. Core Player, hola, buenas noches. Chubi nos saluda. Uriel también nos dice qué tal, buenas noches. Y Román dice hola, hola. Qué onda, ese buen Román. Dice, amo la música del nuevo intro, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que, fíjense que, sí, estuvimos haciendo ahí también una reproducción de los teasers. Y pues tiene todas estas, este, como, synthwave vibes, ¿no? Me llamaba la atención la otra vez, Vic, que estaba viendo ahí en, yo me gusta mucho este género, pero estaba viendo unos canales clavadísimos que dice uno así como, Ryan Gosling raining vibes. O sea, es como, por la peli, ¿no? De Blade Runner. Y este, muy chido los canales. Y esta, fíjense, este es un Creative Commons de White Pat. Es un canal que se dedica a este tipo de músicas y la da gratuita, solo pide el crédito, cosa que ya hacemos y la estamos usando para los intros. Quedaron chidos, creo. Sí, 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 sí. Hasta se siente fresco, ¿eh? Sí, 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 sí. Súper bien, ¿no? Pues, ahí está. Pues, qué padre que andan por acá. Y, este, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar hoy, este, hoy toca hablar de, de Ben Mauro. Es un, es un diseñador que, este, pues, ya le decía yo a Vic hace un rato que, pues, sí, ¿no? Ya es de los, de los veteranazos. Esta foto que está aquí, que tengo aquí en pantalla, este, que otra ya aparece, este, tiene algunos ayeres. Él ya es, ya es grande. Yo le calculo unos cuarenta y poquitos. O sea, ella es de esa generación. Y, pues, de la generación de Doc Chiang, de, este, George Hall, de, Zenery, de, ¿quién más por ahí de, este, de, llama Yurabae? También debe estar por ahí en esta generación, que no necesariamente trabajan juntos, pero son muy, muy influyentes. Él debe ser también, Ben Mauro, uno de los más diseñadores más prolíficos, más influyentes, más importantes de los últimos 20 años. Es de, de mucha, mucha valía su trayectoria. Y, bueno, él se ha especializado en, eh, concept design y diseño de producción para live action, para cine live action. Y ahorita, pues, vamos a hablar de algunas de sus, este, de algunas de sus, de sus obras, de su trayectoria, porque, pues, si podemos rescatar ahí en el análisis que hacíamos, eh, un caso bien interesante, porque sin sugerir que todo lo que diseña, lo diseña igual, porque son proyectos radicalmente diferentes. Incluso déjenme por aquí ir, ir mostrándoles un poquito de su chamba. Este, miren, voy a pasar un pequeño zoom. Aquí vemos cosas en términos de, este, de género bien diferentes, porque, pues, hay sci-fi, hay aventura, hay fantasía. Entonces, sin sugerir que son, eh, proyectos iguales, no, no lo son para nada, y que el diseño es siempre igual, que no es cierto. Hay una pequeña, este, un pequeño, no, este, dejo de su, de su, de su mano, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos aquí, este, pues, revisar, ¿no? Entonces, pues, miren, como pueden ver acá, tiene proyectos, esta es una IP suya, ¿no? Que es la que platicábamos, ¿no? Que esta, la de Huxley, es una IP suya. Cuando digo IP me refiero a una propiedad intelectual, ¿no? En inglés, intellectual property, y, este, está increíble. Y ha trabajado en pelis, de la cual me declaro fan absoluto de las pelis de, de Blue Camp. Este, Lysium es una de ellas, Distrito 9 es una de ellas. No necesariamente la ha trabajado en todas, pero en la de Lysium, que ahorita vamos a verla así a detenimiento, pues, ha trabajado muy, este, en un, en este proyecto de Lysium y de Chappie, que son dos del mismo director. En videojuegos, Call of Duty, ha hecho Halo, Valerian, Metal Gear, este, por mencionar algunas, Hobbit, Lucy. Sí, y me da mucha atención, Fiat, Vic, el, el, y por eso quise escoger ciertos, escogí tres, cuatro casos. Bueno, escogí tres casos y la miscelánea, porque también hay algo que a veces, seguro, seguro, alguien se ha preguntado de, pues, ¿y qué, 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 qué es lo que te toca hacer como diseñador de concepto en ciertas producciones? Y cómo es eventualmente su funcionamiento. Entonces, tomé algunos muy particulares para hablar de ello. Entonces, aquí, pues, también hay cosas, este, misceláneas, ya digo, como, me gustaría empezar por ahí, que es como el, el plato menos fuerte para irle ahí subiendo. Miren, voy a, voy a mostrar este así rápido, pero lo tengo aquí ya en un desglose. Por ejemplo, él pone aquí en su, en su, en su website, pone, este, aliens, o sea, pone criaturas, primates y aliens. Entonces, no es como una miscelánea de varias cosas. De hecho, lo data aquí del 2015. Y, pues, vemos aquí conceptos. También luego eso es una, una, una diferencia bien importante, ¿no, Vic? Entre ilustración, concepto, ilustración de concepto y keyframe, ¿no? Son como, y es bien importante cuando estamos diseñando, Vic. Sí, uno se confunde de repente entre una y otra. Claro, y además la, 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 la diferencia de horas, ¿no? Entre una y otra es brutal, ¿no? Sí, y buscando el objetivo, ¿no? Que son muy diferentes. Exacto. El objetivo de una ilustración y de un concepto son diferentes. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, para entrar ahí en esa parte, esto es un, es un concepto. ¿Por qué? Porque simplemente, de hecho, miren, hasta es como, sin sugerir que no sea importante, pero es como muy genérico, ¿no? Es como, alien acuático. Entonces, como una idea, yo sazo, una idea de cómo lo ve, no hay fondo, no hay contexto, no hay narrativa. No hay acción, no hay propuesta de cámara, por lo tanto, es un concepto. Está increíble, by the way. Y aquí, bueno, vemos algunas ejecuciones y normalmente eso es una peculiaridad. Aquí, por ejemplo, nos está dejando, para que también quien le interese, tiene su cuenta en Gumroad. Ya saben, estás como Patreon, como lugares donde tú puedes descargar, comprar, donar parte de su trabajo. Pues ahí, para que lo puedan ver, es un tutorial de pintura. Esto tiene todo el aspecto, digo, no, aquí no lo dice, pero parecería un paint over 3D. Sí, porque se alcanzan a ver algunas fibras muy hiperrealistas o algunas texturillas. O a lo mejor es fotobash, porque también es lo que platicamos, ¿no, Vic? Hay mucho de su, lo vamos a ver ahorita con mucha puntualidad. Es una persona, un diseñador que usa mucho fotobash. Es una técnica muy útil, muy económica, muy veloz y además con resultados. Creo que otra vez pensándolo, fíjate, Vic, pensándolo, pues nunca vamos a ver fotobash en animación, ¿no? En VisDev. Sí. Por el estilo, ¿no? Porque pues la foto retrata la realidad y tratas de rescatarla para un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos. Ah, pues miren, ya, aquí mismo me contesté si es 3D. Sí. Sí, fíjate que justamente hace rato estaba viendo como unos videos de él aquí en YouTube. Sí. Y vi uno en especial que hacía como una bajada de su breakdown de cómo es su línea de trabajo, ¿no? Y creo que lo dividiría en cuestión de el sketch, todo rough, rapidito. Después esa idea la traslada a Blender, también usa a ZBrush. Sí. O sea, su programa de 3D, ¿no? Sí. De preferencia. Y hace el blocking, ¿no? Todo muy básico y después ya lo pasa de nuevo a Photoshop y ahí ya viene el photobash. Exactamente. Sí, porque también ese proceso me encanta, by the way. Porque, por ejemplo, esculpir de esta manera, pues lleva sus horas, ¿no? Y su conocimiento anatómico y demás. Pero es lo que yo siempre he pensado y creo que en algún momento en clase se los decía, ¿no? No hay una regla que diga que el diseñador de concepto tiene que iniciar en 2D y acabar en 2D. Esos son flujos que cada quien va desarrollando, ¿no? Y en el caso de Mauro lo ha hecho de una manera magistral, porque él, como bien dices, le avienta el blocking, algunas cosas, las lleva a este término. Probablemente este que estamos viendo del Primate, muy probablemente este sí se vaya, ya sea una pieza más de producción, por el acabado, vean esto. O sea, le falta respirar, ¿no? Claro, pero, ojo, no necesariamente el diseñador de concepto hace escultura con texturas hiperrealistas solo en 3D. Es lo que quiero decir. Puede ser que tus habilidades de 3D sean del 20%, pero a lo mejor le mueves durísimo a la pintura 2D, pues le metes el otro 80%. Al final del día es el resultado, no lo que importa. Y esto se ve genial. Aquí sí hay base 3D, miren, pero no hay una, por lo menos no hay evidencia de que haya texturizado directo en 3D. Es lo que quisiera ahí más bien como plantear, porque si ahorita esta la pintamos, le podemos dar este acabado con fotografía. Entonces, este, esa técnica es muy chida. Ojo, esas técnicas como triquis, que son muy chidas, no sustituyen el que sepas pintar. Ojo, que sea foto no sustituye, que sepas fundamentos, pero es una herramienta muy útil. Entonces, ahí está. Bien, pues aquí está otra. Son complementos, ¿no? Más que nada. Son complementos. Y que cada quien, pues ya como, como la experiencia te lo va diciendo, te lo va pidiendo, pues te vas haciendo de tus mañas, ¿no? De tus habilidades, de tus hacks, y te vuelves, conviertes o construyes tu propio set de herramientas, y pues se va volviendo parte intrínseca de tu proceso. Pero, pues cada quien, miren, aquí sí se nota, miren, en esta parte de aquí, no te lo notas, Vic, en la parte de la barbilla, aquí, no sé si notas que la resolución de la fotografía no es la misma que los bigotes. Sí, es diferente. Ahora, porque esto es válido, eso es una cosa importante mencionar, porque el diseñador no está queriendo engañar a nadie diciendo, y pinto hiperrealistamente, ¿no? No está queriendo decir eso, no, 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 ese no es el tema. Él lo que está diciendo aquí es, tengo ideas que se pueden materializar así. Y al final del día, recuerden, esto es solo un concepto, si esto es aprobado, se tiene que producir, chicos. Entonces, de aquí, la verdad es que eso no importa. Lo digo porque a veces mucha banda piensa que hay que ilustrar un pelito por un pelito, ¿no? Exacto. Es como, sería la barba más cara de la historia. Entonces, pues no, no va a dar. Entonces, bueno, pues es un poco lo que hace en materia miscelánea, unas cosas geniales, miren. Luego vamos a hacer un live de Grasetti, fíjate. Otro dude que hace esto, que es también enfermísimo, está padrísimo lo que hace. Luego hay que hacer uno del buen Grasetti. Y, bueno, pues miren, aquí es donde se nota la mano del diseñador, ¿no? Esta especie como de gorila o primate alienígena. Aquí se nota, ¿no? Y si observan, checa, vamos a hacerle un pequeño, déjame copiar tantito esto. Quiero que vean una cosilla, mira. Se alcanza a ver, se alcanza a ver las, uso comillas, la deficiencia de la superficie de la escultura. Mira, no es perfecta. Tiene detallitos. Lo cual no importa. Porque lo que queremos aquí, o lo que pretendo entender que quería era solo mostrar un concepto. Que, por cierto, pues, se ve increíble, ¿no? Entonces, sí. Ese tiene cara como de 3D coat. Porque 3D coat te da esas, te da esas, este... Como esas texturías, según yo. Pero bueno, puede ser hecho en lo que sea. Está increíble. Y aquí están los modelos. Entonces, esto es como lo general, vamos a llamarle así. Trabajos que ha publicado, ¿no? En su perfil, lo más general que tiene. Hay algunos que seguramente los han visto around the internet, tipo Pinterest. Que siempre andan por ahí de referencias. Que son grandes referencias. Y, pues, unas grandes ideas, ¿no? Porque hay una de mis favoritas. Esta me gusta mucho, la paleta y todo. Pero hay una que me parece así, ¡guau! Que, por cierto, tiene mucho del... Bueno, esta está brutal, ¿no? Pero el de... Ahora verás. Hay uno que me hace recordar este. Un poco a las texturas que veríamos, que veríamos... Y el estilo que veríamos de los... De los aliens en Distrito 9. Como ese acabadillo. Pero bueno, pues ahí están. Entonces, pues bueno. Eso es un poco de su... De su chamba. Ahí echenle un ojillo. Venla con detenimiento. Pero... En realidad me gustaría ir... Ah, bueno. Obviamente aquí en los proyectos que ya mostramos. Me gustaría ir... Para ir revisando, ¿no? Y entrarle al tema de lleno. Miren. Voy a hacer aquí... Este tablerito que armé... Es un poco de... Del diseño de... Que hizo para el Lysium. Por lo que yo entiendo. Por lo que yo he visto. Él planteó... O fue el jefe de diseño de toda la... De toda la peli. Hay un libro increíble. Quien tenga oportunidad de comprarlo. Regálenselo de Navidad. Está padrísimo. Que vienen todas estas piezas. De hecho... De hecho, son bajada directa de la... Del libro, ¿no? Y aquí quisiera comentar un par de cosillas. Para... Este... Para entrarle. Cosas como, por ejemplo... Vamos a ver aquí. Esta diferencia de lo que... Ah, mira. Aquí está... Está bueno. Porque aquí están las tres. Mira. En este cuadro que vamos a sacar. Están las tres. Está un keyframe. Que es este. Keyframe es un momento de la acción. ¿No? Vean la propuesta de cámara. Hay como movimiento en la toma. Desde luego... Está queriendo insinuar que se cimbró un poco. Hubo una explosión. Hay elementos barridos. O sea, hay un ojo fílmico ahí. Es con keyframe. Luego, tenemos en este lado donde se ve el dude este con el... Como prostéticos en el rostro. Esos son conceptos. Son conceptos como tal. Igual este de aquí abajo. El de la nave. Que por cierto también... Eso comentábamos, ¿no? Es bien versátil. Cuáte hace de todo, ¿no? Sí, te diseña de todo. Entonces, ahí están como dos momentos. Miren, aquí hay una ilustración. Esta es solo ilustración. Y... Y bueno, le quería comentar de esta. Un diseñador de conceptos, chicos, también... También ayuda a los departamentos de efectos visuales A previsualizar un efecto. Como en este caso... Este, que quien ya vio la peli... Pues a lo mejor se acuerda de qué va esta ilustración. No sé si tú la viste, Vicky. Si te acuerdas. Uy, no. Ya tiene años que la vi. Sí, es un ratote. Yo se la veo por lo menos... Ajá. Así bien friki, ¿no? Una vez al año, ¿no? Sí, es una de mis favoritas. Pero... Hay una escena donde el villano, por alguna razón... Le explota una granada en el rostro. Y... Vemos algo como esto. Pero... Vemos además una máquina que lo reconfigura muy rápidamente. Entonces... Esta me interesa mucho que se vea por dos razones. Una. Hablar de lo técnico y hablar de la parte del proceso. O de lo que implica en una película. Los diseños que uno presenta... Que tú presentas cuando te los encargan... No siempre quedan como tú los pusiste. Por muchas razones. Porque esto puede gustarle de un inicio... Mucho al director. Y a lo mejor... Hacer sus ajustes. O hacer su propia visualización. Pero esto es una gran idea. Simplemente es como... ¿Estás de acuerdo que esto no lo puedes platicar, Vic? Esto es como... No. Ah, sí. Como que se le daña la cara. Pero ¿cómo? ¿Qué tanto? De izquierda a derecha. O sea, vamos a ver tejido. Vamos a ver cómo hasta la muelita le salió volando. O no. O las escoriaciones. O el nivel de lo gore que puede tener la toma, etc. Todo eso se toman decisiones en el diseño. Pero no necesariamente quedan así en la peli. Esto todavía puede venir a una mano de un director de Visual Effects. Todavía le faltan varias pasadas. Pero nuestro trabajo es aterrizarlo de primera instancia. Y observen el segundo y último comentario. Una vez más... El Photobash. Creo que aquí es evidente, ¿no? Es decir, esta persona, Ben Mauro, utilizó una foto para pintar encima de ella. Ahora, ¿por qué? Porque además no sientes que luego a veces está medio satanizado el Photobash. Uy, demasiado. Si no lo haces a manita todo, está mal. Esto no vale. Claro. Ahora, matizo. Está muy satanizado entre la banda que a veces no le sabe todavía. Está como muy principiante. Porque esto es una técnica que se usa en la industria todo el día. No podrías, uno, acabar en el tiempo que te lo piden sin ello. Y número dos, no lograrías a lo mejor el estilo realista con pocos recursos. Sobre todo la velocidad. Entonces, bueno, ahí está uno de esos. Y por último, para ir a unas preguntas, a ver si hay. Esta es una muy célebre que hay en internet luego. Y quiero que observen que algunos dirían, y tendrían razón, ahora les quedó igualito, ¿no? A Matt Damon. Pues sí, porque es una foto de Matt Damon. ¿Pero cómo? ¿Esto se hizo antes? ¿Eso durante? ¿Eso después? ¿Cómo él sabía que iba a ser Matt Damon? Muchas veces, si no es que siempre, cuando se va a hacer el trabajo de la pre, ya sabes cuál es el cast. Y entonces puedes referirte a ciertas fotografías del actor, porque no vas a inventar el rostro del actor. Te vas a tardar 90 horas haciendo el retrato, cuando en realidad te pagaron por hacer el exoesqueleto, ¿no? Entonces, ahí pues usó un cuerpo random. Y muchas ocasiones, muchas ocasiones, depende de la peli y el presupuesto, hasta se hacen sesiones fotográficas exclusivamente para preproducción. Escaneos, fotos para prostéticos, etc. Y los diseñadores tienen acceso al banco de imágenes para poder hacer, entre otras cosas, esto. Entonces, y aquí observen, y esto me encanta de lo que hace el trabajo de Mauro, ¿ven Mauro? Porque siento que da mucha paz mental para mucha gente, y me gusta enseñarlo, me gusta focalizarme ahí. Quiero que observen los sketches y las líneas que hizo. Ni siquiera están súper integradas, ¿no Vic? O sea, no está pretendiendo que sea un render de ilustración de portada del libro. Simplemente muestra la parte visual funcional de la propuesta que está haciendo. Entonces, observen los trazos. Lo digo porque muchas veces hay quien se friquea mucho por su tipo de línea, ¿no? Pero que sí tiene un gran apego a la función, a la descripción. Se ve creíble, ¿no? Fuera de que guste o no guste, se ve creíble. Y también hay un poco de bashing, ¿no? Bueno, en el exo, un poquito. En el cuerpo, pues todo, ¿no? Entonces, y por último, pues estos grandes diseños que hace. Ahí es donde yo, no sé cómo tú veas, Vic, pero ahí es donde yo veo más su estilo. Aquí, en los meques. Sí, sí. Ahí es donde más se nota. Sí, ¿verdad? Como que hace una, según yo, según hace mucho esta. Y se ve increíble, ¿no? Digo, suena simple, pero no lo es. Hace como muchas fracciones de, en ciertas piezas, pero todo tiene una peculiaridad. 45, 90, 45, 90, 45, 90. La regla del sci-fi. Exacto. Y la sigue como muy, muy by the book. Pero, pero observe, ¿no? Ritmo. ¿No? El espacio. O sea, vacíos. Contraste. Porque veníamos de cuadros, 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 cuadros. Contraste. Y este, y bueno, pues al final la composición en general está genial, ¿no? Un dominio del lenguaje, ¿no? Porque no tenemos así picos. Todo está perfectamente en armonía, ¿no? Y bueno, y aquí, pues bueno, una vez más, miren aquí, otro bashing. Es ultra válido usar fotografías. Lo que importa es la idea. Y aquí, pues, él no lo está dando, ¿no? De hecho, en la peli no se ve tanto esto. No está tan, no está tan marcado este, el tatuaje o estas como escoriaciones de aquí. Como si le hubieran trasplantado la cara. No se ve tanto en la peli, pero, pero daba un vibe, ¿no? Un feeling de lo que buscaban. Que era la intervención de la máquina en el humano urbano, ¿no? Y pues nada, ¿no? Las cicatrices. Que tampoco se le ven tan así en la peli. Pero bueno, daban la idea. Y finalmente, una ilustración de la maquila donde trabaja el personaje de Damon, ¿no? Y si observan, tiene harto fotobash. Pero harto, ¿no? Y mira, estas me gusta mostrarlas para la gente que se, por ejemplo, la gente que se deprime de que no pinta manos. Who cares? ¿A quién le importa? Incluso hasta hay unas proporciones raras, ¿ya vieron? Si lo vemos así, tiene proporciones raras, ¿no? Pero... Sí, es cierto, ¿eh? No son perfectas las figuras humanas, pero who cares? No pasa nada. Lo que buscaba aquí es una ilustración que logre generar la vibra de la maquila, mezcla de cotidianidad con sci-fi, ¿no? Como el rigor de los fabricantes es lo que quiere comunicar en un entorno gris, pero que pues hay mucho avance de tecnología. Pero la regla capitalista no cambia, ¿no? La maquila. Y lo logra, ¿no? Increíblemente. De hecho, miren, las etiquetitas están raras en perspectiva. Oh, sí, sí. Creo que es más como lo que has dicho varias veces, ¿no? Que, o sea, nosotros tenemos que comunicar. Y en este caso, con esta imagen que estás mostrando... Se logra. No es como cosas individuales, ¿no? Tal cual la etiquetita de, ah, es que está chueca, sino que es todo el conjunto lo que logra comunicar la idea. Claro. Al final esa es la clave. Nosotros comunicamos porque al final del día, pues, no puede ni debe ser perfecta porque su objetivo no es ese. Si su objetivo es comunicar, si nos ponemos frikis, pues aquí hay omisiones de perspectiva. Claro. Pero no importa, porque ya dijimos, ¿no? Lo que buscaba. Entonces, pues, bueno, eso es un poquito de su chamba, pero veamos comentarios y continuamos. Te la dejo. A ver, sí. Igual yo tengo una pregunta, pero me voy a formar porque llegaron ellos primero. Nada va. Llegó Miriam Ascensión. Nos saluda. Buenas noches. Gerardo dice, buenas noches, hasta que me toque llegar temprano. Viento, señor. Ahora sí. Quítale su retardo. Está bien. Todavía fue con lápiz, no fue con pluma el retardo. Dice Jairo, buenas noches. Marcos nos dice, porfolio completito, el del muchacho. Cañón. Muy, muy, muy completo. Y eso hablamos nosotros como por encimita, porque todavía tiene más cosas. Sí. Muchas más cosas. No sé si comentaste de lo que trabajó también como para la NASA. No, no todavía. Qué bueno. Coméntalo si quieres. No, no, ahorita, ahorita. Lo seguimos. Primero los comentarios. Ahorita sale. Dice Dave que es genial como Luke Benson le da luz verde a muchas de sus creaciones en Valerian. En Valerian. Esta, la peli. Él es, este, estas. Que todo, no sé si ubican, eso me encanta. Él es el mismo director productor del quinto elemento. Luke Besson es el productor director del quinto elemento. No sé si checas que esta, esta que tengo aquí en pantalla, de Valerian, tiene la vibra de, de la ciudad. Ah, sí, sí. Solo la vibra, no digo que se parezca al diseño. Porque. Creo que por los colores. Así es. Así es. Esa es una paleta muy parecida. Y porque recuerden que al final del día, pues el director es el que aprueba esto. Y la visualización, el ojo, la interpretación del director es la que le pide a sus diseñadores que le propongan estas cosas. Y como dato, en nuestra ajustada sección de, usted no lo preguntó, pero igual se lo digo. ¿Te acuerdas la de ayer? Él es el. Ya es la clásica. Ya va a ser la, este, la sección. Este, de hecho, mira, aquí están los, este. Hay como, como vibra de los personajes del quinto elemento. Ajá. Este, él es, él es el director también de Lucy. Luke Besson es el director de Lucy. Entonces, toda la razón de lo que comentó acá el buen Dave. Todo se une. Oh, sí. Dice David. Hola, buenas noches. Buenas. Y nos comenta Uriel. ¿Alguna vez han intentado hacer un boceto en arcilla o plastilina? Tomarle foto y después producirla en Photoshop? ¿Qué tal su experiencia? Sí, pues sí, porque acuérdate que aquí somos el club de los frikis. Y sí, déjenles enseño una que hice, tal cual lo comentó. Porque también, y supongo que Uriel, que siempre hace preguntas de ese tipo y me encanta, la mujer ya le saltó la duda o la idea de qué pasa cuando, así como podemos usar los recursos de la foto, que es válido, o usar el blog 3D o la base 3D, pues podemos usar, en el caso de escultura tradicional, pues usar esa técnica que sugiere Dave. Y a mí me encanta, la verdad es que me falta tiempo para hacer más, porque si ustedes me dan a escoger, ¿qué prefieres? Hacer escultura de arcilla diagonal plastilina y hacer lo que dijo Uriel de Tomofoto, que fue lo que hice aquí, y pintar y producir, o 3D, yo prefiero plastilina. Para mí es más cómodo, más relajante, pero 2 a 1. Ahora, no soy ingenuo, 3D es más rápido. Porque duplicas, ¿no? Le metes un modificador de mirror o de array y vámonos. Pero, creo que no se sustituye la plástica. Y este fue mi caso, este Uriel, y mira, este, este que está viendo aquí, eso hice. Le tomé fotito, aquí al muchacho droide, y lo demás, voy a hacerle un pequeño zoom, lo postproduje en Photoshop. Yo, pintura, bashing, miren, de hecho es todo el estilo de Mauro, ya vieron. Toda la técnica es toda bashing, mira. Y además de que es muy rápida, dado los objetivos que buscas visuales, este, pues se ve más realista. Entonces, pues sí, pero bien, yo lo recomiendo, usen mucho esa técnica. No todo parte de la computadora, chicos, es lo que quiero decir. Pero bueno, eso. Pues justo con Dante, eso, eso lo hicimos en Criaturas. Así es, por eso lo hacemos así. Sí. Y hasta ayuda, ¿no? Es como refrescante salirte de la computadora de repente. Sí, la computadora es peligrosa, en ese sentido es peligrosa, porque le vas metiendo demasiadas horas a una herramienta que tiende a ser costosa en términos operativos económicos. Y no necesariamente te está ayudando a diseñar. La computadora, según mi manera así radical de ver las cosas, la computadora es para producir, no para diseñar. La libreta es para diseñar. Sé que esto es más rápido y es más tendiente a usarse, pero tú diseñas en el papel y produces en la computadora. Porque si no, entonces es como pensar en la imprenta. Entonces hay que ir teniendo ideas en la imprenta, ¿no? No, no, la imprenta produce. El manuscrito, la máquina de escribir en su momento es la que hace la idea. Tú no vas a la imprenta a escribir, porque si ocupamos la computadora para diseñar, pues no. Pero bueno, entiendo el contexto y se vale. Pero bueno. Correcto. Nos dice, esto es increíble, buenas noches desde Buenos Aires, saludos. Ah, qué chido, qué buena onda que nos acompañes desde allá. Un saludo hasta la tierra de Argentina. Qué chido. Y nos dice Juan Pablo. Es interesante la cantidad de paradigmas que derribamos gracias a sus charlas. Ah, mira, qué padre. Qué bueno, me da mucho gusto a la orden. Sí. Creo que también va como un poquito de la mano con lo que platicábamos ayer, ¿no? De la originalidad y esta parte del estilo y preocupaciones que se nos han inculcado, ¿no? Sí, equivocadamente, claro. Justo, sí. Y que creo que en los lives ha servido esta parte de irla soltando, ¿no? Porque luego somos tan aprensivos, este. No, es que si no hago esto a manita y me aviento 20 horas yo solo, no, ya no cuenta, ¿no? Exacto. Y nada que ver. Nada más alejado de la realidad. Ajá, y me parece muy, muy importante para nuestra comunidad discutir estos temas, porque si no se hacen en estos momentos, ¿dónde se hacen? No se hacen en las, a muchas ocasiones no se hacen en las aulas de clase. Nadie lo discute y hay que discutirlo, entonces está chido. Sí, sí, súper bien. Y llegó Dani Mó, dice buenas noches. Qué ondas, qué ondas. Y llegó Esteban también. Hola, buenas noches. Buenas. Dice Jairo, qué locura. Y dice que, ¿qué? ¿Cómo que para la NASA? Justo, mira, ya encontré aquí la sección. Aquí está en su, en su CV. Ahí, sí, ahí justo lo veo. Trabajó para un proyecto que se llamó Math Design, que fue un hábitat para el Marte en el 2016. Para la NASA. No, ahorita no para todo el mundo, ¿no? La NASA, para la marca Lexus, Microsoft Activision, Insomniac Games, Design Studio Press. Big Bad World. O sea, ¿dónde no? Ajá, creo que es más fácil, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde no? Miren, revistas de Ballistic Publishing, miren, todavía de Ballistic. Según yo, son los ex dueños de Air Station, Ballistic. Y este, antes de que la comprara Epic Games. Epic. Ajá. Y un montón de, además, lo que me comentabas, y hasta Boston Dynamics. Ajá. En esta empresa, miren, la de Boston, Boston Dynamics, es la de Dynamics, una empresa que se dedica a fabricar robots. Y aquí trabajó ya también Ben Mauro. Probablemente en algo de marketing. Hoy, pues, ya tienes seis millones de dólares, te compras tu robot, ¿no? Ajá. Ya, es para... Hizo... Sí. Ah, perdón. Hizo justo unas versiones de... Tomando como la estructura que es de... Como el perrito de Boston Dynamics. Exacto. Pero las hizo como tipo militar, así sci-fi. Ah, pues, ahí está. Sí. Están muy buenas. Ahí las tiene justamente en su perfil también de su página. Ah, mira. Ahorita las buscamos. Sí. Esta empresa fue de Google y después la vendió a Boston Dynamics. Entonces... Está muy chido su caso. ¿Qué más, señor? Dice Marcos. Alan había hecho unos robots. Ah, de justo la plastilina. Ah, gracias. Claro. Ahí va. Esos quedaron geniales. Ah, muchas gracias. Y nos dice Uriel. Nice. Gran ejercicio el de la arcilla. Lo intentaré el fin de semana. Me encanta. Súper recomendado. Y ahí nos lo compartes en Discord. Bien. Sí, hay que revivir el canal de Live Ad Artwork. Sí, claro. Claro. Sí, necesario. Y Play Graphics nos dice. Se rifan con su contenido. Felicidades. Y en mayúsculas. Para que sepas que es en serio. Amarre. Qué chido. Gracias, señor. Y Tami Iscano nos dice. ¿Cómo dices, Alan? El papel es para diseñar. La manipulación de los materiales como el papel y lápiz pueden estimular la creatividad y poner en orden las ideas que tenemos. Correcto. De acuerdo. Y José Miguel nos dice buenas y Tami dice de nuevo. Por cierto, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Tú decías que te hagas una pregunta? Ah, sí, justo. Con esa imagen que tienes como de que le arrancó la cara. Sí. Ahí en esa parte como diseñador de concepto, ¿tú también puedes influenciar en lo que van a ser los prostéticos? Ah, bueno. Ojo. Ah, qué buena pregunta, señor. No a nivel creativo me refiero. No a nivel narrativo. No es como que nosotros podamos decir. Vamos a poner un ejemplo radical. Ah, pues mira, yo sé que al guión del personaje de Damon nunca le pasa nada en la cara. Pero estaría padrísimo que le volara una lana a la nariz. No, porque te estás metiendo en partes narrativas. Claro. Una vez que te dicen, mira, y le van a hacer unos cortes de aquí y de acá, puedes proponer. Ah, mira, yo me imagino las cicatrices así alrededor de la cara. Me lo imagino más cerrado, más profundas, más grotescas, etc. Ahí definitivamente sí. Eso es lo que quiere ver el director, que le ayudemos a visualizar ideas que a lo mejor por alguna razón no las había visto así. Pero no tanto como para decir, no, es que no, exoesqueleto, no. A lo mejor le vamos a poner unas alas acá bien perrones. No. Esas cosas no, porque no aplican en la narrativa. Creo que igual es como esta parte de la visión que tiene el director. A lo mejor tiene como la idea de algo, pero muy general, ¿no? Y ahí está como la libertad creativa. Pero si es algo ya muy específico, si es que tienes que hacer esto tal cual. Así es, totalmente. Y recuerden que al director se le exige una, o se le solicita una visualización del proyecto. El director es el que establece el tono y el estilo, porque son sus ojos, es su parte visual. El equipo de diseño le tiene que ayudar a materializarla. O sea, le mostró mood boards, le mostró referencias al equipo, y el equipo dijo, ah, ok, lo que tú quieres es algo sci-fi, urbano, graffiti, máquina, ok. Algo como esto, y ahí vienen las versiones. Si no es, no es de la nada. O sea, el director tiene que partir con el punto, y a menos que te dijera el director, yo no me meto en eso, y tú dame el input visual de todo. Ah, pues ahí cambia la cosa, que pasan muchos casos también, pero salvo que no sea así, pues no. Y sería 100% seguir la visión del director. Sí. Creo que volvemos también a esa parte, ¿no? De que el diseño no es lineal, ¿no? Es un va y ven en el que propones, le mueves, va, se aprueba, se cambia. Y por eso también esta parte de que los conceptos, por ejemplo, en los libros de arte, siempre son muy diferentes al resultado final, ¿no? Así es. Por todos los ajustes. Así es. De hecho, fíjate, qué buen punto llegaste. Y mientras lo decías, me acordé de esta que tengo aquí en pantalla. No puede ser igual a la pantalla, o sea, tal cual, porque hay un proceso en el camino, incluso hasta proceso productivo. Es un poco como en la moda. Una cosa es lo que vemos en el runway, ya sabes, en la pasarela, y otra cosa es lo que llega a las tiendas. Pero ahí está un poquito esa bajada, ¿no? Son solo inputs creativos que ayudan a la manufactura posterior. Y de hecho, fíjate, este que está aquí en pantalla ayuda mucho a explicar esa parte. Dato importante. Nosotros no hacemos, como diseñadores, no hacemos tres propuestas de nada, chicos. Eso, acuérdense. El diseñador hace una propuesta. Ahora, dentro de su propuesta, lo que puede hacer es mostrar variables, variantes. Sí, pero no son opciones, no son versiones, no son propuestas completas. Pongo un ejemplo con este. Aquí, por ejemplo, que por cierto, este ni siquiera sale en la película, de lo que decías ahorita. Aquí, por ejemplo, por alguna razón, el equipo de Ben Mauro dice, a ver, como estamos hablando de humanos intervenidos con máquinas en un momento distópico, apocalíptico, sci-fi, high-tech. Ish, ok. Propongo algo como esto. Un prop de rostro, o que no sean robots plenos, sino más bien humanoides, y listo, la presentas. Y presento tres variantes. Con mayor y menor tamaño, mayor y menor peso. Ok, ninguna se aprobó, ¿no? Porque los droides policías no fueron así, ni la intervención que le hacen al actor fue así. Pero sí es tu obligación, como diseñador, ampliar el horizonte visual del director y que él escoja, ¿no? Sí. Eso sí. Entonces, pues ahí está chido. Y mira, justo hace sentido también con algo que platicábamos ayer, que es necesario llegar a este punto para poder descartarlo y avanzar a lo que sí se busca. Totalmente. Entonces, si tienes que saber qué no, para saber que sí. Exactamente, Vic. Digo, tú ya lo viviste en El Master, ¿no? Muchas veces. Ya te la sabes. Buenísimo. Lo que no está buenísimo es que no les den likes. Perfecto. A ver, ya está Play Graphics. Dijo, pongámosle muchos likes, ¿no? Ah, mira, ya ven. Sean como Play Graphics. Así. Den likes. Y a ver si nos regalan ahí unos likes, chicos, para que se fortalezca la transmisión. Bueno, entonces, pues, vámonos al que sigue. Volando porque quisiera hacer un pequeño demo as usual para entrarle. Miren, este también lo quise rescatar. Es el caso de Lucy, de la peli de Lucy. La que decíamos de Luke Besson. Fíjense aquí, interesante porque la peli, dada a las condiciones que tiene en términos de producción, es decir, casi no hay props, casi no hay criaturas, casi no hay estos escenarios. Pero sí, pero sí, ¿qué sí hay? Hay un gran concepto visual en lo que tiene que ver con la manera como, una vez que está potenciado el personaje de Lucy, ¿cómo es que ella comienza a percibir el mundo? ¿No? ¿Cómo puede ver a través de las paredes? ¿Cómo puede ver todas estas fibras de la energía molecular, etcétera? Y al final en la escena, en la escena acá superclimática, cuando ella se transforma ya en cierta inteligencia artificial, eso fue lo que hizo este Ben Mauro. Pero quise rescatar estas por lo siguiente. Otra arista del concept design, vean esto. Esto es la manera en cómo le ayudas al director a visualizarle a la producción cómo van a ser los, uso comillas, poderes o habilidades desarrolladas del personaje. Obviamente, esto como lo están viendo, no salió en la peli, así no. Pero sí ayudó a entender los momentos como más dramáticos, donde su personalidad, bueno, su físico incluso empieza a cambiar, la escena del avión, etcétera. O incluso estas, que tal cual así no se vieron, pero se ve algo muy parecido cuando está viendo las frecuencias de la radio, ¿no? Cuando está buscando los teléfonos en el parabrisas. Y esto ayuda mucho también al departamento de VFX, porque observen. Esto me parece brutal, ¿no? Miren, aquí dio un shot, un super cinematográfico. Vean, hasta tiene profundidad de campo. Obviamente hay fotobash porque el estilo de la chica, etcétera. El acabado, pues. Y ya nos está vendiendo la idea de cómo empieza la mimetización, la transformación, o cómo esta inteligencia la engulle. Engulle su parte mortal para quedar la parte etérea o digital. Y observen cómo parte de la chamba del concept designer también es guiar visualmente al departamento de VFX. Yo conto cariño, VFX es técnico, no creativo. Por lo tanto, vean los brillos, los tonos, las paletas. Y esto obviamente el director debe haber dicho, proponme algo que no se haya visto, que nunca lo hayamos visto en pantalla, que se vean con materiales, comportamientos, flujos, que no se hayan visto en cine. Y él presenta estas ideas. De hecho, miren, aquí es lo que les decía. Estos no son propuestas. Esto es una propuesta con algunas variantes. Porque la idea es la misma. ¿Qué cambia? La forma, la cantidad, las texturas. Pero en realidad es la misma idea. Lo cual me encanta. Y bueno, por último, miren, aquí cuando dice el basic overview, es como un shot desde arriba, como ya está engulléndose. Y observen que no tienen que ser necesariamente ilustraciones siempre acá totalmente terminadas ni pulidas para vender la idea, como es en este caso, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y miren, esta pieza me encanta. Cómo se ve. La textura, el mood, ¿no? El tono que tiene, me encanta. Entonces, pues ahí está, va. Bueno, y vamos al último para irnos al demo. Este es el de la peli del Hobbit. Entonces, él aquí trabajó, híjole, cañón, ¿no? Con la banda de Weta Workshop, que somos la productora de este asunto. De hecho, aquí está asignada, miren. Weta Workshop, el 18, si dice, ¿no? Mayo del 18, junio del 18. Y dice, artista Ben Mauro, y se aventó propuestas para las cabezas de los, del smog, ¿no? Del dragón. Y algunas otras características que aparecen, obviamente algunos props, armas. Ay, canijo. Ah, me voy. Y este, y demás utensilios de producción. Miren, miren aquí como, estas. Y lo mismo, ¿no? Son aprobadas, entonces son producidas. Y aquí de plano, mira, orcos genéricos. Sí. Lo cual, pues sí, alguien los tiene que hacer, ¿no? Y me encanta su, su acabado, su técnica. Que se alcanza a ver, ¿no? El base 3D, pero medio foto, medio pinturita. Me encanta. Y este es mucho el estilo de trabajo de, de Weta, ¿no? Ya que ellos son especialistas en diseño y producción. Entonces, pues, ahí está. ¿Qué más nos dicen? Nada, nada por ahora. Por ahora no. Están sorprendidos con tanto. Va, va, va. Bueno, pues está buenísimo. Pues vamos ahí, entonces, hablando del tema. Y mientras me voy a pasar a hacer un pequeño demo. Para que, si hay preguntas en el camino, lo hagamos. Yo aquí tengo, voy a, este, como los programas de cocina, ¿no? Saco el, saco el pastel ya, bueno, los ingredientes ya cortados. Porque si no, no me da tiempo. Y luego me da, me da así medio, este, talk. Que no acabo. Pero mire, traigo aquí en una siluetas que hace ya un rato. Toto te había empezado a hacer. Este, luego las voy guardando justo para casos que se necesiten. Y hoy fue uno de ellos. Entonces, para ir sacando un poquito, me voy a traer de acá, de este lado. Un poco del, de los diseños de Ben Mauro. De lo que decíamos. Mira, voy a tomar este. Para, este, aquí tantito. Para, hacerlo como este, brother, que está acá. Tomar un poquito del estilo, ¿no? Sí. Y usar un poquito de botobash, etc. Para sacar ahí algunas armillas. Chidas. ¿Tú cuál dirías que es como, su fuerte o con lo que inició? Porque, pues, luego es como muy claro, ¿no? De, cierto diseñador se enfoca en puras criaturas, en puras armas, en puros mechs. Pero, bueno. Sabemos que él hace de todo, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es su fuerte o en cuál se desarrolló más? Yo creo que sí en props mechs. Siento que ahí es donde está su mayor cantidad. Que después se tornó en calidad de trabajo. Pero, yo pensaría que en props y mechs. Digo, no, no hay evidencia de ello. No, 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 nunca lo ha dicho. Pero, según yo, dada la cantidad de cosas que he visto que hace, según yo está por ahí. Sí. Pero, pero me gusta la cosa mucho de lo que hace. O sea, yo soy uno de mis favoritos. Me gusta mucho el hecho de que, este, de que sea tan versátil. Yo soy como de ese equipo. Se vale la especialización, obvio. Pero, para poder también aspirar a dicha especialización, tienes que ser, pues, bueno en todo. Y después decidir en qué punteas, ¿no? Y yo creo que este dude es eso. Pero también, qué padre que no se te cierre la posibilidad de trabajar con Weta porque dragones. Ni se te cierra la puerta de trabajar con Bloomcam porque robots, ¿no? Hace todo. Ilustra. Hace keyframes. Hace criaturas, modela, pinta, dibuja, hace sketch. O sea, hace todo. Y a juzgar por el proyecto de, el de, aquí está, el de, el de donde lo dejé. ¿Él es una novela? Ya sabes, el de, aquí, el de Huxley. Además se metió en narrativa, ¿no? Sí. Entonces, miren. O sea, además trabajó en narrativa. Entonces, cuate bien completo. Súper completo. Entonces, pues sí, pero creo que sí, Mech. Hard Surface. Vamos a dejarlo en Hard Surface. Sí. No, 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 no lo categorizaría, sino más bien como Hard Surface. Eso pensaría. Ok. Y ahorita justo con lo que dijiste. Por ejemplo, ¿entrar a la industria es más solicitado que entres especializado a algo o que seas como, que sepas hacer de todo? Porque tal cual él, digamos, ya con tanta experiencia y con el nivel que tiene, pues dice, bueno, pues yo sí le quiero entrar a todo, ¿no? Y se crea esa confianza de, pues, darle ese tipo de proyectos. Pero para los diseñadores junior, ¿cómo aplica? Claro. Yo no sé si lo formularía de esa manera, Vic, en la que lo planteáramos como eres más de monstruos o de armas. No sé si es tan así. Creo que tiene que ver. A ver, lo voy a plantear de esta manera. Creo que como diseñador, eventualmente tendrías que poder hacerlo todo. O sea, es como te van a abrir la puerta en estudio, pues ya te contrataron, Vic, y le dicen, ¿qué hace falta en este momento? No, pues andamos faltos de manos que hagan criaturas peludas. Bueno, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a darle unas a Vic, porque Vic sabe, ¿no? Oye, pero el día de mañana, Vic, en realidad lo que le emociona son las naves. Pues llegará ese día, ¿no? Bueno, pero creo que para mí el criterio es ser bueno. Que sepas de, en términos musicales sería que sepas tocar de nota, ¿no? Que sepas los ritmos, los tiempos, las armonías. Y no importa el género. Un buen músico tiene que poder acompañar a un cantante en cualquier género o con cualquier cosa. Para mí funciona un poco igual. Y de ahí, ahora sí, en qué te has destacado, en qué has preferido. Cuando ya estás adentro, pues a lo mejor ya vienen otro tipo de criterios para la selección de proyectos. A lo mejor ya puedes pedir, ¿verdad? Cuando ya tienes cierto tiempo trabajando ahí. Entonces yo creo que más bien es ese, según yo, es ese criterio. Pero ese súper vale apuntarle a un mercado diagonal, este, categoría que te interese, ¿no? O estilo incluso. Sí. Más que nada por lo que se comenta, ¿no? Es que yo quiero ser diseñador de personajes. Yo quiero ser diseñador de ambientes, ¿no? Pero, pues también, bueno, en mi caso a mí me gusta más la idea de poder hacer de todo, ¿no? Entonces creo que es como más enriquecedor que solo como quedarme en una cosilla. Pero, pues sí, también hay banda en la que dice, es que solo yo me quiero dedicar a esto. Sí, y además también veámoslo, veámoslo más, diría la palabra, más cotidiano. El hecho de entrar a un estudio, chicos. Es decir, cotidiano no porque todos los estés contraten, sino cotidiano porque acaban por ser empresas como cualquier otra, chicos. O sea, guardando toda proporción, pero es como entrar a trabajar en un despacho contable. Es lo mismo. Hay clientes, tienes que cumplir un horario. O sea, es muy cotidiano en ese sentido. Y lo decía por lo que ahorita comentabas del, yo quiero ser un diseñador de personaje. Y es como, pues sí, pero primero tienes que entrar, ¿no? Y entrar implica un poco eso. El saber qué hacer ahí adentro, poder resolverle los problemas de manera rápida, clara y veloz al estudio. O sea, son como asegúnes al principio que después, dada tu capacidad, tu buen manejo de la frustración, de la velocidad, de la crisis, de la eficiencia y la eficacia, pues entonces puede venir eventualmente un incentivo o una promoción, que te digan, oye, pues siempre te has rifado, ¿dónde quieres estar, no? Necesito un Head of Art en A y en B, ya no, pues pido A, ¿no? Y a lo mejor ahí ya. Pero creo que lo primero es, en este orden sería, en este orden de ideas, según yo, portafolio, entrar, destacarte y entonces brincar. Porque lo veo difícil de otra manera. Sí. Si no, ya como él, que justo me comentabas, ¿no? De que ya se puede dar el lujo de renunciar a ciertas empresas. Pues sí, ya se puede, porque ya demostraste que no pasa nada. Bueno, a ver, ya tenemos unos comentarios. Ah, bienvenidos. Y dice Uriel, súper camaleónico el Ben Mauro, al son que le toquen baila. Exacto. Tal cual. Y dice Dave, dice, recuerdo cuando Eduardo Peña, otro concept artist, amigo de Ben, nos contaba que el director quería una USB alienígena y después de muchísimo esfuerzo fueron con esa propuesta. Ah, mira. Ahí está, sí. Sí, un poco así funciona. Y dice New Epic, hola, su portafolio tiene un apartado de Student Work y vi que predominan los vehículos. Ah, mira. Sí, casi hasta abajo hay uno, sí. Sí, vi uno que tenía como un dinosaurio. Creo que es ese. Exacto. Sí, sí. Dice Uriel, ahora con el ejemplo de Ben Mauro entiendo mejor el nivel de render o representación del concepto. Lo que comentamos la semana pasada. Dependiendo los requerimientos o necesidades, tendrá cierto nivel. Exactamente, sí. Exacto, exacto. Sí, es lo que le decía Novi, que ya también en las clases, que tenemos la idea de que siempre tienes que entregar de una manera pulida, pulida, así altísimo. Y eso depende. Y mira, ya lo cachó bien mi estimado Uriel. Sí, bastante bien. Dice Marcos, en ArtStation las solicitudes de empleo las veo muy marcadas. Como que tienes que encajonarte en algo. Ah, bueno, sí. O sea, la respuesta rápida es sí. Porque recuerden que es una industria, uno, muy consolidada. Número dos, por tanto, muy profesional. Y número tres, muy multidisciplinaria. Y, ah, bueno, y la cuarta, multimillonaria. Por lo tanto, también, hay más posibilidades de tener dos texturizadores de pestaña izquierda y dos de la pestaña derecha, porque la industria se da. Pero, este, y por eso es el grado de especialización. Hay generalistas, sí. Desde luego hay juniors, sí. Pero tiene razón. Tiende un poco a centrarse en el especialista, ¿no? Creo que igual también es como lo que decías, de primero entrar a la industria. Porque ahorita ya con lo que dijiste, como que me hizo más sentido. De que, ok, están solicitando a alguien que haga tornillos, ¿no? Y tú dices, ah, yo hago de todo. O sea, hacer tornillos. Entras y una vez adentro ya es más fácil que te muevan. Que a lo mejor digan, oye, ¿sabes a lo mejor también hacer cascos? No, pues que sí. Ah, bueno, pues vente, haz estos cascos también, ¿no? Y ya de ahí, pues, te vas desenvolviendo en todo lo que surge. Así es. Los grandes que tanto admiramos no entraron haciendo, no siendo head of arts de nada, ¿eh? O sea, hay que entrar primero por lo primero. Como en cualquier empresa, ¿no? Sí. Sí, en cualquier cosa. Dice Julián Hurtado, buenas, excelente contenido. Ah, muchas gracias. Y dice Juan Pablo, noté que Víctor tiene su stylus. ¿Nos compartirá en lo que está trabajando? Uy, ya, se dio cuenta. Sí, sí, sí. Justo igual, este, también voy a hacer, este, como un estudio de lo que hace Ben. Pero yo voy a agarrar como un tipo robot. A ver qué tal sale. Bien, tú sí. Y dice New Epic. Yo también quiero hacer de todo, pero luego me abrumo a la hora de ejecutarlo. ¿Cuál sería la forma adecuada para poder practicar de todo si es que me pudieran ayudar con eso? Sí, con una bitácora, hagan una bitácora. Esa, esa inquietud que dijo New Epic es bien común, ¿no? O sea, nos pasa a todos, me incluyo, ¿eh? Que, como nos gusta todo, pues hacemos de todo, ¿no? Pero después lo hacemos de manera muy desordenada. Entonces, mi lógica es hacerte una bitácora y pequeño diario de diseño en donde, pues en donde comienza a dosificar un poquito, planear un poquito lo que vas a trabajar, ¿no? De manera que no le entremos tan en frío a los proyectos y así lo puedes dosificar. Entonces, yo sería de la idea de una pequeña bitácora. No abrir demasiado la lente, ¿eh? Me refiero, no literal hacer todo de todo el tiempo, porque entonces también estamos perdiendo ahí un poco de foco. Si no, cerrarlo. Por ejemplo, yo soy, si me preguntan cómo lo cerraría yo, pues lo cerraría más a hard surface. Me gustan mucho las criaturas, pero lo cerraría más a hard surface, armas y robots, vehículos. Y de esas tres, haría una bitácora de las tres para comenzar a practicar de todo, pero sin exagerar en el todo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, como que tener tu prioridad, ¿no? O sea, esto, pero sí, no me privo de hacer otro tipo de cosas. Exactamente. Dice, ah, bueno, dice que le diéramos tips. Ahí está. Y nos dice Dave, las ofertas de trabajo casi siempre contratan personas con mucha experiencia. ¿Cómo le hacen los numerosos artistas junior que surgen cada año? Casi siempre son los mismos artistas trabajando. Ah, bueno, sí, son los mismos artistas trabajando porque son los que ya tienen el nombre y ya están acreditados. Pero ellos también entraron como juniors. Pasa que a lo mejor no los habíamos registrado. No los teníamos registrados en la mente. Entonces, hay que checar las vacantes. O sea, hay mucha vacante que está solicitando este, pues vamos a llamarle portafolios un poco más juniors. Sí hay, chicos. Pero hay que... Fíjate, yo siempre he dicho, no nos preocupemos tanto por esa parte siempre y cuando no tengamos el portafolio ya hecho, ¿no? Porque pues la bancante está padrísima y si no tengo el portafolio, pues de qué me sirve, ¿no? Entonces, yo pensaría un poco así. Pero sí hay, ¿eh? O sea, chequenlas. Sí hay. Correcto, y nos dice Miguel Ángel, caray, Alan, lo hace ver todo tan fácil, por eso entro a los directos, para sentirme retado y motivado. Ah, bueno, qué bueno anda, Mike, pues venos siguiendo, venos calcándonos ahí, copiando lo que estamos haciendo. Haz la misma que estoy haciendo yo, me voy siguiendo si te late y la sacamos. Sí, también no se trata como de hacer algo, una pieza de arte, ¿no? Nueva y volviendo a lo original, ¿no? Que ya dejamos claro que no existe, sino que esto es un estudio, es una práctica, también porque luego pasa esto de que, por la presión de, es que voy a mostrarle a todos esto, yo puedo, creo que el lego, de nuevo, te bloqueas y como no te gusta cómo quedó y dejas todo, ¿no? Entonces creo que es más relax para seguir haciendo poco a poquito. Sí, a mí me pasaba mucho eso y ¿sabes cuándo se me quitó? Cuando hice un cambio de mi proceso, o más bien como, sí, mis herramientas proceso, porque justamente empecé a usar más estas brochas, las que son más flats, para no tratar de aspirar a hacer cosas con un render acá de gradientes vibrantes, sino más bien resolver el diseño, resolver el lenguaje, la sintaxis, la gramática de las cosas y entonces, este, pues, tenerlo un poquito más, más resuelto antes de meterle el poder de la brocha, ¿no? Sí, hay que ser como más estratégicos, ¿no? Porque si no, nos agobiamos y ya no, no avanza. Correcto, ese es el secreto. Llegó Carlos Martínez, buenas noches, y dice, uff, esas armas. ¿Qué onda? También es un mero mole. Uy, acá mi estimado Carlos. Luego también le voy a preguntar si le latería hacer un live, porque también hace... Uy, estaría. ¿Qué tal los mechs que está haciendo? Uy, no todo lo que hace. Es muy bueno. Todo, todo. Carlos es muy bueno, es muy disciplinado. Bueno, voy a balconearlo. La otra vez estaba, este, yo estaba un domingo, hace creo que esta semana, el domingo de esta semana, ya bien tarde, estaba yo ahí chameando unas cosillas, y estaba yo haciendo uso de mis tableros de miro, y entonces me topé con las ligas que me mandan luego ustedes para sus revisiones, y vi la de Carlos, y ahí estaba mi querido Charlie trabajando en la madrugada. Uff. Bueno, pues con razón, ¿no? Ahora sí que... Le dedica. Como los papás con ojos en la nuca, ¿no? Viendo lo que andan haciendo. Y sí, estaba el buen Charlie trabajando, pero es que solo es así, digo. Sí. No hay de otra. Esa es la manera de... de aspirar a tener un buen portafolio y lo demás que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, pues sí. Tal cual. Sí, estaría buenísimo, ¿eh? Que se anime para un live así como el que hiciste con Dani. Sí. O no así. Justo. Estaría buenísimo. Pues ahora el Martz que lo vea para revisión. Le preguntamos, lo confesamos, a ver qué dice. Sí. Que no sienta comprometida ahorita, pero que diga que sí. Exacto. Pero todos van a saber si dice que no. Pero que no se sienta comprometida. Tienes como 40 personas que te están presionando con un sí, pero sin presiones. Sí, tú tranquilo, ¿eh? Dice Dave, actualmente tengo un trabajo de programador y quiero comenzar a ser más autónomo y proficiente, pero tengo un método y llego a puntos muertos. ¿Tienen algún tip para alguien sin mucho tiempo? Uy, pues habría que ver si es un problema de método o un problema de tiempo, porque sí son son diferentes. Pero, este, si fuera de tiempo, yo haría más sketch y menos pintura digital, ¿no? Si fuera un tema de tiempo. Y en el caso de que si fuera método, no sé cuál sea el que use. Y ahí no quisiera confundirlo, pero porque hay muchas maneras de meternos al proceso. Pero yo creo que en ese caso es muy sano el sketch, chicos. Véanlo de esta forma. Imagina que no tienes computadora, o sea, no tienes luz. Bueno, pues, con el sketch se puede hacer todo esto. O sea, no necesitas otra cosa. Y el sketch es muy económico y, por tanto, es muy rápido, chicos. Económico me refiero a su facilidad, ¿no? Bueno, y también económica, pero se pueden hacer un chorro de cosas con muy, muy pocas herramientas. Y, por tanto, son veloces. Entonces, prueba. Prueba haciendo algunas de tus proyectos más bien solo con sketch y a ver qué tal. Ahora estoy haciendo uno para parte de un proyectito y solo estoy usando sketch. No me quiero meter nada que no sea puro sketch. Y creo que puedo lograr cosas chidas con solo esa premisa. Pero bueno, eso pensaría. Creo que volvamos a lo mismo, ¿no? De que no pensar que todo tiene que ser una masterpiece, ¿no? Exacto. No, justo. Generar. Justo, justo. Nos dice Dani. Uy, sí, que presume esos trabajos son buenísimos. Cañón. Para Carlos. Sí. Y dice Esteban también. El buen Carlos sí le sabe. Sí. Sí, sí. Ya, no hay a dónde correr. Y dice Coldplayer. ¿Podrías recomendar algún libro sobre concept art? Y aparte, ¿recomiendas algún libro de arte de algún videojuego o película? Ah, bueno. ¿Empiezo por la última? Sí. ¿Hace todo lo que para ver más de la obra de Ben Mauro? Pues cómprate el de Lysium. De verdad, no tiene desperdicio, chicos. Es un gran libro, viene y me gusta mucho porque además, dado lo, a ver, creo que es dado el género, estilo de Blumkamp, del director, que busca decirnos que las máquinas están en nuestra vida cotidiana, Chappie, Lysium, Distrito 9, bla, 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 busca que los diseños de sus películas, que el diseño de la producción de sus películas sea muy minucioso. Y, por ejemplo, van a poder revisar en ese libro de Mauro para la peli de Blumkamp, van a poder ver incluso el diseño de las granadas, chicos. Pero no vayan ustedes a pensar que la granadita, sí, no, no. Hay unas páginas de una alegoría de granadas, todas con simbología diferente, todas con categoría, las de smoke, las de ruido, las de fuego, o sea, una juguetería. Ese libro vale mucho la pena. Échele un ojillo por eso. No, y nos cuentan. Y, bueno, ese para el libro de arte, ¿no? Y algún libro sobre concepar. Ah, cierto. ¿Pero qué se referirá como a...? A lo mejor de cómo hacer concepar. No sé si sea algo técnico, lo que busquen. Claro, pero no hay uno así que diga, yo no conozco ninguno que diga así como, haz concept art, sino más bien, hay de pintura, hay de fundamentos, de geometría, de perspectiva. Hay mucho libro de concept art, en el sentido arte, bueno, es que le llaman arte, va, de diseños de pelis y diseños de más. Hay muchos de concept art de pelis. Pero, así como el libro rojo del concept art, no. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Pero qué le pondrías, Vic? Ese es el problema. Yo lo he pensado. Luego se me mete la locura de decir, ah, voy a hacer un libro. Otro. No mal, de más que el que hice de... Ajá, de criaturas. Por cierto, fíjate, vamos a dejar este... Vamos a lanzar la provocación, a ver si... Ojalá, porque van bien bajos los likes, ¿ya vieron? Se parecen como que ni les gustaran. Uy, sí, cierto. Pero bien bajos, pero pues otra vez vamos a mandar el reto. Llegamos a 100, regalamos otra vez el libro, del que estaba ahorita hablando. Les damos el link del PDF para que lo descarguen. Sé que muchos de aquí ya lo descargaron, a lo mejor ya van a decir, ya yo ya lo tengo. No doy el like, pero no sean así. Den el like. Y lo vuelven a descargar. Bueno, a lo mejor hay gente que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, con todo gusto lo volvemos a regalar. Un libro que hice de criaturas. Y por cierto, no he sabido qué les pareció. A lo mejor sí estuvo así como meh. Pero hay que nos digan. Y este... Entonces, se me ha metido a la cabeza la idea de eventualmente hacer un novic. De conceptar. Pero no te creas. Es que yo estoy en la disyuntiva de esto. Según yo, o sea, según mi manera de ver, si le vas a entrar al conceptar, tendría que ser algo semejante, fíjate, a que si se tratara de un libro de texto. ¿Me explico? Ok. Así como yo, el de How to Draw de Robertson, lo considero un libro de texto. Es decir, me refiero, pilar básico para aprender a dibujar. Bueno. Según yo, el del conceptar, tendría que ser algo así. Porque si no, entonces, ¿qué es? ¿La visión técnica? ¿La visión teórica? Sí, pero eso hay tutoriales. Claro. ¿Histórico? O sea, ¿cuál es? Entonces, según yo, tendría que ser un libro de texto. Pero ahí te va, hacer un libro de texto, me muero, ¿no? O sea, yo feliz, pero no, manches, o sea, se me acaba la vida. Pero estaría padrísimo, eso definitivo. Es que, al final, vuelves a lo mismo, ¿no? Que es tener como los fundamentos del diseño. Sí. Entonces, pues como que un libro de concept art, pues más bien es como el conjunto, ¿no? O sea, tienes los fundamentos. Y si no tienes los fundamentos, pues no puedes hacer el concept art. Entonces, a eso voy. Por eso te digo, no he encontrado como la respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿y pero qué contendría? Porque hacer uno de historia del concept art, jalo. Está fácil. Tardado, pero fácil. Estaría padrísimo. Pero no sé qué otra cosa. Por eso, más bien, le diría acá a mi estimado, o no sé quién preguntó, que más bien sería de fundamentos. Pues sí, podría ser como fundamentos del diseño enfocado a concept art. Sí. No tanto como diseño gráfico o ese tipo de cosas. Sí, pero ahí está la mala noticia. No hay. Que también se rescatan cosas ahí. Y se rescatan cosas ahí y no hay. O sea, no hay un libro hecho que diga. O sea, libros de fundamentos del diseño hay como para trancar el tren. Que, por cierto, ya estamos por presentar en enero. No, nadie sabe. Va el spoiler. Vamos a presentar un proyecto para, un proyecto académico. Neta, bien revolucionario. Y ahorita me vino a la mente porque para este proyecto he estado revisando algunas cosillas y puedo asegurar que hay N cantidad de libros de diseño, de fundamentos y teoría del diseño hay mil. Pero ninguno que te diga cómo se traduce o se interpreta al concept art. Digo, porque no sé si se necesite. ¿Me explico? Salvo que seas el libro de texto que tanto te digo. Entonces, no sé. Pero habría que ver si lo hacemos. Pero ya les vamos a avisar pronto. Vamos a hacer algunas dinámicas muy chidas para ese proyecto. Pero es bien revolucionario, chicos. Se los prometo. Así que en enero platicamos de ese show. Habrá que esperar. Un poquito, sí. Está bien, para que se queden atentos y no se vayan. Ándale. Dice, a ver, ya empezaron a comentar. Dice New Epic. Muchas gracias. ¿Y qué conviene? ¿Practicar una hora criaturas, otra hora vehículos y así? ¿O terminar un proyecto y luego pasarse a otro? Por ejemplo, un día una criatura y al siguiente un vehículo. Yo creo que es la segunda opción. Porque una hora no da para estudiar en serio algo. Se me antoja un poco difícil. Pero si te agarras por proyectos pequeñitos, funciona bien. Meterle a una criaturilla o a un escenario y después de ahí a meterte a los otros. Se antoja un poco más así. Yo así lo hago. Entonces, pues sí. ¿Por qué? Y dice Marcos. Próximamente, el libro rojo del Concept Art MST School. Ándale. Sí, algo así. Y dice Dave. Muchas gracias por la ayuda, chicos. En mi trabajo hacen mucho 3D con assets base. Pero no existe el puesto de Concept Art porque no se necesita, entre comillas. Aunque sí me encantaría crear la necesidad. Pues claro. Fíjate, pues feliz de la vida. De que pasara. Yo creo que no saben que lo necesitan. Porque, a ver, lo voy a poner de esta manera. Ubico empresas, no diré nombres, pero ubico empresas, muchas en México y en Latinoamérica, que se dedican a hacer cosas alrededor, proyectos alrededor del 3D. Y me encanta. Pero hay muchas de ellas, o sea, muchas de ellas son geniales y lo hacen increíble. Y muchas otras, pues sí, hacen 3D. Pero la neta no está chido. No se ve bien. Y eso es porque hay gente muy capaz en modelado, pero no son diseñadores. Y yo digo que el 3D es un arma de dos filos. Porque potencia tu calidad de representación, porque realista, o dependiendo de lo que estés haciendo, o se nota que no sabes diseñar. Y en entretenimiento y consumo, recuerden que el factor visual del diseño es toral, muchachos. Toral. Entonces, yo creo que no saben que lo necesitan. Ahora, si tú les llevaras el antes y el después, no es como proyectos con diseño o proyectos sin diseño. En ambos casos 3D. Pero si lo hicieras, a lo mejor le andabas ahí, le andabas pegando, mi estimado. Porque sí, ¿eh? Todo proyecto 3D, todo, necesita un diseño pre. Hasta por cuestiones de costo, ¿eh? O sea, hasta solo por el hecho del costo se necesitaría. Entonces, pues, considérenlo. Dice ColdPlayer. Realmente no preguntaba algo en específico, pero ahora que lo mencionas, tal vez una de las bases o los fundamentos. Ah, mira. Buenísimo. Pues mira, si estamos empezando, empezando, empezando. Todo lo que sea dibujo bidimensional, es un buen inicio. Entonces, me refiero dibujar a través de figuras, hacer composición a través de figuras. Entonces, podrías buscar un libro que anduviera por ahí. ¿Qué será? ¿Qué me viene a la mente? ¿Cómo algo como eso? Hay uno. Más que me tengo que echar un clavado. Voy a hacerlo rapidísimo. A ver si lo tengo aquí guardado. Es que me lo va a estar abierto. Espérame tantito y te digo cuáles. Voy, voy, voy. Que es como lo más básico, ¿eh? Voy, voy, voy. Hace poquito estuve revisando unas bibliografías y aquí guardé unas. Pero son muchas y te voy a... Aquí están. No venía preparado, pero... Sí, pero tengo 25, ¿no? A ver, mira. Puede ser. Fíjate. Hay uno que es de Prentice Hall. Ahorita te voy a pasar aquí el dato, pero es... El manual del... Es que está en inglés, pero es Design Essentials. A handbook. Es como el manual de bolsillo de los elementales del diseño. Es de Block Jonathan. Aquí te lo voy a escribir. Ese es uno para poder empezar con fundamento. Para entender la imagen, chicos. Así, lo básico. Miren, se llama... Block Jonathan. Entre otros autores. Y se llama... Design Essentials. Essentials. A handbook. Es de Prentice Hall. Ahí está uno. Y otro que no puede faltar es el de Dondiz. La sintaxis de la imagen. Es el autor Dondiz. La sintaxis de la imagen. Y es de Gustavo Gili. Sí, es de Gili. Hay una edición de Gili. De Gili. Entonces, este... Esos... Son... Son para empezar... Fundamentos. Teoría de la imagen, chicos. Pero es bien importante. Alfabetidad visual, gramática, sintaxis, elementos, relación, espacio, ya saben. Y son básicos. Entonces, échenle otro ojo a eso. Igual te sirven. Y si hay de temas más particulares, con todo gusto, también te contamos. Bien, tú. Dice Dani. Deja dentro a mis otras tres cuentas para dar like. Muchas gracias, Dani. Sí, dale cuatro veces a cada una. Y dice Dave. Yo quiero el libro. Ah, bien. A ver, él sí tiene ganas. Bien. Entonces, ahí es, fíjense, en el... Según yo, pero no me crean, el de Don Dice está en la biblioteca del Discord. No, espérate a que le den like. Ah, sí, cierto. Y si no está, lo pongo. Y si no está, lo iba a poner, pero no le dan like. Y si está loquito hasta que le ponen like. Y así, bien chacal, ¿no? Sí, ya, bien. Lo tengo prisionero. Es mi reo. Hasta que no den like, no hay libro. Exacto. Dice, tengo hambre, ya le di like. Vientos, gracias. Qué buen libro. Y Gerardo dice, sí. Pero va a ser que de hambre, entonces, no. Ahorita no. Gerardo Calderón. Chale, yo no tengo el libro. Así como llego, dejo el like. Yo ya sé que puro pro por acá. Muchas gracias. Siempre dejando el like. Sí, muchas gracias. Y dice, tengo hambre, el libro está interesante, se agradece mucho el libro. Ah, mira, él, él ya lo tiene entonces. Ah, está a mí, ¿no? ¿O quién fue? No sé. Tengo hambre. No, no, no sé. Ah, no, buenísimo. Buenísimo. Sí, pero qué bien que le haya gustado. Claro. Dice David Moyer. Dice, hay libro, hay like. Exacto. El libro no like. Y dice Jairo, da ni en tu cuenta fake. Para que le dé like. Sí, exacto. Ah, mira, esa no. Ahorita que estaba viendo lo de la lata que se casten de Mercado Libre. Sí. No lo había considerado. Sí, busqué un, le puse lata de Sprite. Pintura, obvio. Y me salió, mira, aquí está pintura de aerosol. Y dije, ah, está chida. Mira, tiene como el tono, el mood. Y ahorita le voy a meter otras, otras por aquí, mira. Aquí vamos a hacer una, una, este, un hack. Ahí está, mira. Y esta la vamos a meter de, como de cañón. Vamos a ver cómo funciona. Claro. Ahorita le voy a arreglar aquí los negativos y ya. También ahí es el ingenio, ¿no? De cómo tomar algo común para que se pierda esa idea base y adaptarlo a lo que tú buscas. Exactamente. Que era lo que ayer decíamos, ¿no, Vic? De, no inventamos nada, ¿no? Así es. Nosotros no inventamos nada. Este, pues, es un, este, ahora, esto viene en el libro de la sintaxis de Dondis. Lo dice de una manera muy churriguresca, pero, ¿cómo decirlo? Fíjense, la, la, la gramática visual son los elementos con los que diseñas. Y la sintaxis de la imagen, la manera como se lee. Entonces, si aplicáramos lo que dice Dondis en ese libro, con este ejemplo de la foto, yo tomo, voy a tomar la gramática de esta imagen, de la lata, y voy a hacer, y le voy a poner esa gramática a lo que estaba yo pintando para que juntos se lean como uno solo. Entonces, mira, digo, son también años de práctica, ¿verdad? Pero, claro, pero en esencia quiero que vean esto, mira. Este elemento. Este elemento. No, y luego con la inteligencia artificial te ahorra un chorro de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita pude haber no buscado la lata en internet, ¿no? Pude haber simplemente, este, metido aquí un prompt y vámonos. Pero, este, luego es la, la manía del, 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 del Google. Sí, sí, ya es parte de tu proceso, ¿no? Así es. Sí, como decías, ¿no? Y la habilidad de tomar la imagen que más funcione, ¿no? Entonces, mira, aquí estoy tomando esta. Mira, tomé esta de aquí. Y la vamos a poner de este lado. Como parte de un elemento que aquí también existe. Para que parezcan objetos. Mira, para que empiecen a parecer objetos similares. Voy a poner otro. Sí, sí. Y es más, vete de aquí para no escribir nada, me la voy a robar de aquí. Y ya que está al revés, además, esta tipografía me encanta cómo se ve. La vamos a usar para un década acaperrón. Que empiecen a parecerse, ¿no? Sí. Sí, la repetición también, ¿no? Exacto, ritmo, repetición, pero es el elemento del diseño. Claro. Y mucha práctica. Porque planas, si hay unos elementos y no los practicamos, ¿no? Sí. Se olvidan. Y bueno, ahorita justo comentabas eso de buscar la imagen correcta. Sí. En mi caso, creo que es lo que más me toma tiempo a veces. ¿Ah, sí? Como que buscar alguna que me convenza, que funcione. Sí. Creo que ahí es donde me tardo más. Justo yo trabajo al revés. Yo cuando voy a Google, después ya tengo en la cabeza lo que quiero. Entonces ya lo saco de la parte que ya tengo, de la cual ya tengo claridad. Entonces ahí ya no me atoro tanto. Pero entiendo. Tal vez es... Creo que es más como justo lo que dices, ¿no? También como que tengo tan claro lo que quiero, que quiero encontrarlo literal, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde debo de ser a lo mejor un poco más flexible. Sí. Sí, porque la foto... Por ejemplo, ahorita la foto no me dio... No me dio el diseño que yo quería. Pero sabía que lo podía tomar de ahí. Entonces, pues ahí sí hubo... Ah, mira, ya se reportaron con los likes. Qué chido. ¿Ya vieron? Tendría que haber un incentivo. Sí. A ver, y también ya hay varios comentarios. Dice Uriel. Buenísimo el libro de criaturas de Alan. Los haré de consulta ahora que quiero ser monstruos y criaturas. Ah, muchas gracias, señor. Pues qué buena onda, mira. Sí le gustó. Es que es bueno, ¿eh? Sí es bueno. Gracias, señor. Dice Tengo Hambre. Ese libro está muy bueno. La verdad que recomiendo apoyar el en vivo para el libro. Ah, mira, ya ves. No lo digo yo. Lo dicen todos. Exacto. Para desbloquearlo. No. Es un logro con los videojuegos. Para desbloquear el libro. Dice Fercho, estoy con un lag terrible en el internet. Está genial el libro de Alan, replicó uno de sus sketches por día y con lo aprendido creo uno nuevo. Incluso ya empecé a hacer sketch de vegetación y entornos. Uy, qué chido. Qué buena onda. Esa es una muy buena técnica, ¿eh? Pues sí. Claro. Qué chido. Qué buena onda. Dice Dani que Jairo ya la exhibió por lo de la cuenta fake. Dice Carlos, mira ya, sucumbió ante la presión. Dice, uf, un live con Alan, súper sí. Qué nervios. Ah, pues ya está, mira. Qué buena onda. Qué chido. Sí, no, está sin miedo a la vida. Solo requería que 40 personas le metieran presión. Sí. Pero sí. Va a estar buenísimo, ¿eh? Súper recomendado para cuando lo vean. Sí. Dice Marcos, la pregunta, ¿todos tenemos bien claros los fundamentos del diseño? ¿Se enseña igual en todas partes? No. Bueno, no sé si todos lo tengan claro, pero no se enseña igual. Yo soy bien crítico de eso, chicos. Quienes me conocen lo saben. Yo siempre he pensado que se enseñan mal los fundamentos. O sea, creo que se enseñan los fundamentos adecuados, pero no estoy seguro que se enseñen de la manera adecuada. ¿Cuál es mi crítica? Que a muchos, si no es que a la mayoría de quienes estudian diseño, sí se los dan. Incluso a la gente que estudia arte, sí se los dan. O sea, sí se los, el temario lo cubre y sí se los dan. Pero mi crítica viene que, por ejemplo, hay autores como Juan Hacha, Wichos Wong, el propio Don Diz, etcétera, que, ojo, son teóricos del diseño y son muy valiosos. Pero mi pregunta es, pero una vez que te enseñan los fundamentos de estos grandes autores, te los enseñan aplicados, ¿verdad? O se quedan en el lugar abstracto de la gramática y la sintaxis. Porque si es así, no me sirve la teoría. Si no me vas a decir cómo le voy a cambiar el uniforme al Capitán América con los fundamentos de estos brothers, no me sirve la teoría. Entonces, esa es mi crítica y creo que no a todos, señores. Se las enseñan igual. Y luego también, y otra cosa, fíjense, otra cosa que creo que es incorrecta. Y lo digo porque a mí me pasó. Vendría muy bien, chicos, Wich, vendría muy bien un propedéutico del diseño cuando vas a empezar a estudiar diseño en las universidades. Es decir, que te enseñaran cómo tratar la teoría. Porque asumen las universidades que todos lo sabemos. Y cuando está uno de 20 y poquitos, uno está todo menso y está bien. Somos jóvenes. Pero ya queremos dibujar. Y no te dicen la importancia de la teoría, no la saben ligar. Y entonces, ahí es donde viene mi tema. Voy a acabar aprendiendo cosas que no sé para qué me sirven. Y por tanto, no las voy a valorar. Y eso a mí me da repeluz. Porque no debería de ser. Entonces, pues, eso. Sí, sí, es cierto. Igual yo recuerdo que en la universidad, justo con el diseño, como que se siente todo como muy banal, ¿no? Como que sí te dan mucha información, pero ni entiendes para qué, ni por qué, nada, ¿no? O sea, como que no te lleva a ningún lado. Solo es como mucha chachara, diríamos, por acá. Sí. O la paja, ¿no? El relleno, cosas que dices. Bueno, ¿y esto como para qué? O el clásico de que te dicen cosas que ya están como súper desactualizadas, que a lo mejor ya está, ni existen. Entonces, como que sí, te crea como una laguna de conocimientos que al final es como de, bueno, pues, como que entendí poquito de todo, pero pues a ver con qué me quedé y vemos cómo nos rascamos, ¿no? Exacto, ahí está mi tema. Y yo siempre he dicho que no creo que sea dolo de las universidades, de verdad lo creo. O sea, si no lo pensaba, no lo diría así. No creo que haya mala voluntad de las universidades. Entonces, pero, pero hay o ingenuidad o franca estupidez. ¿Por qué? ¿Por qué asumes que dotando a la gente de pura teoría sin teoría inconexa? ¿Por qué asumes que va a funcionar? Entonces, yo creo que no. Ahí están mis más grandes críticas con el tema de las, de los fundamentos. Entonces, contestando a la pregunta, pues yo creo que sí, todos tenemos los mismos. No creo que alguien haya inventado otros. La pregunta es, ¿y todos lo sabemos bien? Ah, no lo sé. Peligra que no, ¿eh? Yo he estado en facultades de diseño, a las que me han hecho favor de invitarme, y he lanzado el reto de, definan, a ver quién, levanten la mano el que pueda definir qué es el diseño. En facultades de diseño. Y no saben. Y no los culpo. Es que, es que no te han enseñado a comprender la disciplina. Y entonces, ¿cómo puedo definir algo que no entiendo? Pues desde el principio, ¿no? Si entiendes algo fácilmente, puedes explicarlo fácilmente. Y entonces, ahí es donde viene el problema, porque no estoy seguro que todos lo entiendan bien, y por tanto no lo pueden explicar. Entonces, ahí estaría mi crítica. Igual y también el problema es que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque los mismos estudiantes que, digamos, más le entienden a, entre comillas, a lo que se enseña, pues lo van a replicar si llegan a ser profesores, ¿no? Y se crea como ese círculo vicioso que nunca se rompe. Igualito. Igualito. Sí, pues enseñas diseño como te lo enseñaron a ti, ¿no? Sí. Aquí justo lo hemos, lo hemos roto. Esa, esa maldición. Sí, es un poco de cómo nos debieron de haber enseñado. Bueno, así vamos a enseñar. Y creo que, súper bien, ¿eh? Yo lanzaría hasta un reto. Tan, tan seguro estoy de lo que hacemos, que lanzaría un reto. O sea, te voy a comprometer, ¿no, Vic? Híjole. Es como el clásico de, nah, mi papá le gana al tuyo. No es el clásico, ¿no? Así voy a comprometer a Vic. En términos de diseño, o sea, teórico, práctico, gráfico, te andas revolcando a muchos de muchas universidades, ¿eh? O sea, con lo que aprendiste aquí, pues, quiero decir. Sí. Pero del ego. Creo que vos. Sí. Lo que platicábamos, ¿no? También, la otra vez, del ego, de que luego también es como, no es malo. Es necesario reconocerse ciertas cosas. Pero sí me desconozco de la persona que era antes de entrar aquí. O sea, sí es como, no, no, no era un diseñador antes de entrar aquí, la verdad. A ver, qué buen punto de vista. Eso nunca hemos hablado. Cuando tú saliste, tú te diseñó, ¿no? Por lo que dices. Sí, diseño gráfico. Ah, mira. Y honestamente, ¿pensabas que no sabías diseñar? Creo que sentía, porque eso sí pasó también, como lo que te decía del ciclo. Sí. Sí sentía que era como de los mejores de mi grupo, ¿no? Pero luego ya cuando veía como hacia arriba con otro tipo de diseñadores, era como de, híjole, estoy en pañales, ¿no? La verdad es que no siento tener como ni un gusto fino, ni un marco referencial amplio. Y lo peor de todo es que ahorita te lo digo esto ya con ese tipo de palabras, ¿no? Pero en su momento no sabía, no sabía qué era, no sabía que requería tener muchas referencias para poder diseñar, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces cuando te dicen, no, pues, intenta hacer algo como esto, es como de, bueno, es que yo no sé ni eso, cómo se llama o cómo busco ese tipo de referencias, ¿no? O sea, creo que también desde ese punto, ¿no? Que no sabemos buscar referencias. Porque una cosa es que te digan, usa referencias. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de referencias? O ¿qué busco? O ¿para qué? Con qué objetivo, ¿no? Entonces, sí, la verdad ya estando consciente en mi vida como estudiante de diseño, sí, sí, me sentía demasiado, pues, pobre en conocimientos. Claro, fíjate, sí, sí, es que ese es el pecado de las universidades. Solo están, muchas también nada más están haciendo negocio y no, es genuino, pero no genuino a través de no enseñar o de enseñar mal. Y ahí es donde está también mi tema, ¿no? ¿No? Sí, exacto. ¿Qué dicen acá los chavos? Este, ah, bueno, nos clavamos en esa pregunta. Dice Juan Pablo, Alan, ¿puedes aumentar el espaciado del pincel para hacer esos detalles en sierra? Ah, sí. Sí, de hecho, sí. Estos, estos, ¿no? Aquí tengo otro. Sí, por eso tengo este set, set, setcito como de, de diferentes grosores, para justamente, miren, hacerlo así. Justo para eso los hago así. Tengo de círculos, de trapecios, miren estos. Y le dan un toquecito chido. Nos dice Tani, yo creo que, pues justamente los libros de arte son como libros para aprender concept. Ver propiamente sus procesos sería más como elegir los más completos. Justo. ¿Qué año fue eso? O sea, simplemente decía, uff, pues estaba en la universidad, a lo mejor un 2015, 2016, más o menos. Ok. Sí, más o menos. No, no es cierto, fue más para acá, estoy mintiendo, más bien como 2019. Ah, no, pues no hace mucho. Ok. No, no, es muy reciente. Ok, lo compraste y... Y lo abrí y vi que había de todo, ¿no? Pero, pues, creo que, por ejemplo, ahorita Dani comenta esto de que, pues, sí puede ser como una guía, pero creo que en este punto de la vida, tanto para Dani como para mí, que estamos en el máster, pues ya lo apreciamos de otra forma. Ya lo vemos y podemos como, nos dice Mari, como leer la Matrix, ¿no? Como entender cómo está hecho, por qué y para qué, ¿no? Pero yo en ese momento como un simple mortal que no sabía nada de este mundo. Ya te entiendo. Y solo decía, pues, está chido. Ajá, entonces, como que... No hay el siguiente. Sí quería imitar. Ajá, exacto. Como, bueno, ya lo tengo y ahora qué. Sí. ¿Qué leo? ¿Qué aprendo? O sea, a lo mejor ya lo leí todo, pero esto no me enseñó a diseñar así, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no tienes como los fundamentos... Sí, la formación. ...pues no vas a saber eso. Ajá, sí. Y, al final de cuentas, sí se requiere como al menos una embarradita de esa formación para poder utilizar al menos un libro de arte como base. Sí, te entiendo. Sí, de acuerdo. O sea, tienes razón, Dani, porque lo es, pero el tema es si sin formación lo puedes identificar, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, no digo que no sea, creo que sí, pero creo que depende también qué estás buscando, ¿no? Porque si vas empezando de cero, al menos a mí, pues sí fue como de, pues está chido y ahí lo guardé en el librero, ¿no? Y ya estando aquí en el máster fue como de, como que todo me hizo sentido de repente y dije, oye, pero si esto yo lo tengo, ¿no? Y fui y ya lo agarré y guau, no me encuentro que hay diseño de armas, de personajes, de escenarios, de vehículos, todo. Y fue como de, compré esta joya sin saber lo que realmente iba a valer, ¿no? Claro, sí. Y no monetariamente, ¿no? Sí, claro. Qué chido. Sí, entonces. Y bueno, dice Tami, yo sí le di una ojeada al libro, no he podido estudiarlo a profundidad, pero me gusta mucho visualmente desde la primera sección sobre el sketch. Gracias por haberlo compartido, Alan. Hombre, no, por ustedes, chicos, por leerlo. Y dice Tami también, denle like, pone un gatito en una caja y dice, el libro vale muchísimo la pena. Ah, muchas gracias. Dice Carolina Girón, hola profe, ¿recomienda llevar un sketchbook personal fuera del trabajo-escuela? Sí, súper sí, claro. Sí, porfa, sí. Porque, este, yo creo que es, es que no solo vas a aprender o vas a avanzar más rápido en el dibujo, sino le vas a volver un hábito personal de vida y tu perfil se va a construir mejor. Súper sí. Sí, además, le he estado echando el ojo a lo que publican y Caro publica muchas cosas, personajes y cosas muy chidas, además. Y además, pues, vas fortaleciendo tu sensibilidad, ¿no? Entonces, sí, claro, porfa. Eso debería ser, debería de ser, este, canasta básica que la banda dibujara, ¿no? O sea, de qué tipo que desde la primaria nos dijeran, te vayas a dedicar esto o no, dibuja, porque fortaleces tu sensibilidad. Oye, pero yo voy a ser juez. Pues por eso, para que seas un individuo sensible y no hagas burradas. El arte, el arte hace que la gente se haga sensible y tener en el bolsillo todo el tiempo una libreta, uf, magia pura, ¿no? Entonces, pues sí. De acuerdo. Dice Aldair, saludos y andamos por aquí. ¿Qué onda, señor? Y en sueño nos dice, yo tengo el libro también, un cartón de molotov de 24 colores y lo rolo. Ah, no es cierto. Ya anda lucrando, increíble. Ah, mira, aquí ha llegado Dani Guevara. Ah, mira, dice que como siempre, las puerquiñas de Alan tan ingeniosas. Ah, sí, los hacks, los prohibidos. Qué chido. En sueño de Yokai dice, ¿el uso de Photobash tiene algún proceso que debe seguirse para tener un mejor resultado? ¿Y qué ocurre con la foto que se usa? ¿Hay problemas con el copy? Ah, qué buena pregunta. Bueno, a ver, primero la segunda porque es más rápida y me profundizo en la primera. Este, si la foto se fuera a utilizar, este, vamos a llamarlo de esta manera, visible, legible, en un ángulo donde es inequívocamente la obra, pues, sí, definitivo hay que citarla. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy ocupando, para empezar es una gratuita, ¿no? Es de las PNG Wings, o sea, gratuita. Este, y normalmente, fíjense, normalmente el Photobash utiliza, se utiliza para texturizar, entonces normalmente son texturas, salvo como hace rato lo que vimos de Ben Mauro, donde está un cuerpo, pues a lo mejor ahí sí, sí es una foto cuya autoría existe, pues a excitarla. Ahora, son fotografías bastante neutras, chicos, entonces tampoco va a haber ese problema porque las estamos utilizando de manera de pretexto, pues, pero sí, sí, la respuesta es sí. Ahora, ¿algún criterio, algún proceso? Pues sí, la fotografía, la voy a hacer aquí, a ver dónde, cuál le pondremos, qué será, aquí en la cacha. Voy a tomarla, otra vez la de la madera, la voy a pegar y el único proceso es el siguiente, pasarla blanco y negro, para que al momento de mezclarla, no se, este, no se vicie. Ah, bueno, aquí ahorita, voy a, me voy a regresar un instante porque no tengo base de color, la voy a usar con color, pero si tuviera una base de color como hace rato, la tendría que pasar a blanco y negro, para que al momento de mezclarla, eh, no se pierda el croma. Y listo, o sea, es, la ubicas, la mapeas bien, por mapeo es, que la textura no, no vaya en contra de la, del flujo de la forma o del volumen sugerido, porque si no, sí se nota y se ve chafón. Mira, aquí voy a hacer un trabajo de mapeo rápido, burdo, pero bonito. Mira, voy a tomar esta porque cara vertical, y voy a tomar nuevamente esta, vamos a quitarla, y esta, vea, la voy a mapear diferente, la voy a distorsionar, de manera que vaya de acuerdo a la superficie en cuestión. Mira, ahí. Entonces, técnicamente, al yo hacer lo siguiente, voy a oscurecer esta, ve lo que sucede. Ya se nota la forma, se nota el volumen. Y lo demás, pues es integración, ¿no? O sea, es nuestra capacidad de, de pintar bien, para que esto se entienda. Entonces, eso es todo. No necesita mayor, mayor tema. Entonces, pues, eso, mi estimado. ¿Qué más? Bien, todos, dice... David Moises. Ah, mira, pregúntalo similar. Cuando se hace photobashing, se tiene que hacer con imágenes libres de derecho, o por el tratamiento que se le dará a las fotos, al integrarlas al concept, ya eso evita futuras problemas legales. Claro. Sí, o sea, la respuesta es sí, súper sí. Hay que usar fotos libres de derechos, o galerías autorizadas para ello. Dado que el Photobash lo que busca es el principio de la forma, el principio de la luz y de la textura, normalmente nos basamos en fotos así, libres. Es muy difícil que yo usara, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿qué será? Una foto o estilo de Jurassic Park para diseñar mis dinosaurios. Pues es como, pero, pues, ¿pa' qué, no? Pues hoy existe. Mejor tomo una de C0, ocupo una libre de derechos, que diga superficie lagarto, y con esa me pongo a chamear. Entonces sí, pero la respuesta es sí, pues tienen que ser libres de derechos, ¿no? No tendría mucho sentido que no lo fuera, pero sí. La respuesta es sí. Dice Jesús Archundia, nos encanta el programa, el tema muy interesante, felicidades a ambos, ya me suscribí y de like. Ah, qué bueno, lo máximo. Gracias. En Sueño de Yucay dice, yo me confundí con respecto al estudio de los temas. ¿Se recomienda empezar con varios, en pequeños proyectos, o hay temas más fundamentales que otros, y cómo elegirlos? Sí, no, sí, si hay temas fundamentales, yo lo partiría de esta manera, aprender línea, aprender forma, aprender volumen, color y composición. O sea, ese es como el ABC. Y de ahí profundizar en tanto lo necesitemos. Entonces yo pensaría que es por ahí. Dice Dave, pregunta con respecto a la escuela, ¿cómo son los horarios en el máster de concept design? Ya, son este, es un programa de alto rendimiento, estamos hablando de todos los días, de lunes a viernes, de hora México, 10 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Y pues sí, sí se llevan asignaciones, o se llevan mucho dibujo, mucha práctica, y se llevan un proyecto de diseño, que vamos resolviendo juntos durante toda la, toda su estadía. Esos son los horarios, trabajamos a través de bimestres, es decir, son proyectos de siete, ocho semanas, y este, y nada, a resolverlos. Ese es el horario. Igual, si no le queda, pues también hay como otros cursos, ¿no? Sí, tenemos, exacto, la versión sabatina, que son diplomados, de cuatro, ocho, y doce sesiones. Y también, súper rifán. Porque están muy enfocados, fíjense, o sea, no es, como decimos en México, no es cebollazo, es que, es que están muy enfocados. Entonces, difícil que sean, difícil que sean malos. Y el hecho de que sean cortos, a diferencia del máster, no significa que no van en serio, ¿no? O sea, somos muy, muy profesionales en ello, todo el tiempo estamos incentivándoles para avanzar, mucho trabajo, y aprenden. O sea, te vas aprendiendo. Cambiamos la visión, el approach, y el grado de conocimiento con nuestros diplomados. Pero el máster es ese. Confirmo. Puedo dar testimonio de ambos. Ah, pues claro. Yo estuve en el diplomado del sketch al render, que mucho antes de entrar al máster, y sí, o sea, creo que sí hay una gran diferencia, definitivamente. Mis compañeros que andan en el chat no me van a dejar mentir. Claro. Pero, digo, ahora sí que si se trata como de que a lo mejor tus tiempos no embonan con el horario del máster, pero aún así quieres aprender, los diplomados están súper completos y te ayudan, te ayudan demasiado. Sí. ¿Qué tiempo pasó entre que estuviste en el diplomado conmigo y después te pasaste el máster? Si no mal recuerdo, terminé en julio, junio, julio, y empecé en septiembre. Ah, pero no fue tanto. Bueno. No. Más o menos, no. Fue casi de inmediato. Qué chido. Miento. Sí, pero se me hizo eterno. ¿La espera? Sí, pues sí. Sí, pues sí. Ahora ya tenemos, ya estamos empezando con el grupo 16. Ya hay creo que tres personas que están inscritas. Y... Ah, qué bien. Sí, y pues todavía estamos así, un poquito menos de 100 días de empezar, entonces, sí se hace, se hace largo, ¿no? 100 días. ¿Cuándo iniciarían? Empieza, el próximo empieza en febrero 6. Febrero 6. Cuando corren a nuestro grupo, analepsia falta menos. Sí, empieza en febrero también. Sí, ¿no? Ah, sí, justo, ustedes van a acabar en febrero. Dicen Sueño, Juan Hacha es increíble, pero es un tema más teórico para tener algo que decir. Sin embargo, uno debe entender que también hay que aplicarlo con técnica y práctica, algo que no es obvio a simple vista. Por ejemplo, la definición de arte sirve para entender en dónde estás parado, el apartado teórico, en el apartado teórico, pero eso no hará que hagas mejores texturas. eh, ay, se me movieron, perdón, eh, ay, ya me perdí, perdonen. Ay, aquí está. Pero eso dará que hagas mejores texturas para tu personaje. De acuerdo. Dice Dani Guevara, en la universidad yo tuve compañeros que se frustraban muchísimo porque sentían que no avanzaban en habilidades ni en calidad, pero justo muchos de ellos aplicaban prácticas sin entender la teoría. Ahí está. Entonces, qué chiste tuvo la uni, ¿no? Si vas a acabar haciéndolo por la libre. Exacto. Carolina dice, lo bueno que salí de la prepa y me metí al máster. Uta, sí, qué chido. Esa fue una gran decisión, me quería Karo, porque más, ya oyeron, es muy joven, pero, eh, ¿sí la ubicas a Karo? No, Karo no. ¿Estoy andándola con una ubicas? Sí, porque llegaron apenas, este, le auguro futuro a mi estima. Es muy buena Karo. Porque fíjate, Karo tiene, lo he dicho, pero tiene, ahora en su último feedback se lo dije, tiene, un perfil, producto tal vez, tal vez de su personalidad y está súper bien, pero tiene un perfil muy sobrio. Es decir, no, 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 no quiero decir que, que sea, que sea seria o sea aburrida, quiero decir que es muy, muy en serio. No, no está chacoteando, no está jugando. Se la toma bien en serio. Y eso es bien importante y es decir, muy raro para alguien de su edad. Entonces, si sigue, si sigue así, presenta como, ya, súper pro, presenta muy bien. Entonces, si a esto le agregas, a todo lo que trabaja, le agrega la, pues esto que comentó, no, hombre, la va a romper, mi estimada. Excelente, no, pues sí. Lo mejor de todo es que también luego tienes este, dotes de predecir el futuro, entonces. Sí, pues con ello ojalá no me equivoque. Va bien, va muy bien. Trabaja muy padre. Yo creo que no. No, y tal cual lo que dices, eh, tomar esa decisión, decisión de la prepa y meterse al máster. Buenísimo. No, hombre, ya, y con lo que sabe ahorita, Karo, va adelante de muchos universitarios. En serio. O sea, y cuando salga de acá, va a saber diez veces más que los que egresen de con sus congéneres de las universidades. Se lo firmo. Este, hay que hacer el reto a las otras escuelas de haber un mano a mano de diseño, perros. Uy, estaría bueno, cabellera contra cabellera. No, las inter, ¿cómo serían intercolegiales? No, sí, como interuniversitarias de diseño. Órale, vamos a hacer. A ver de cuál sale más correas. Sin problema, sin problema. Se sabe. Confío en mucho, en muchos alumnos que se la saben todo. Entonces, sería interesantísimo ver la goliza. Sí, pero no sería divertido, imagínate. No dan pelea. Exacto. Pero sí, estoy de acuerdo. Fíjate que a mí, en retrospectiva, me hubiera gustado poder aplicar eso. Sí. Siento que sí fue como una pérdida de dinero y tiempo, la universidad. Chale. ¿Cuántos años fueron? Así de planos. ¿Tres o cuatro? Tres. Sí. Digo, no fue como otras carreras, ¿no? Que sí se habían tenido cinco o seis años, pero aún así, tres años, sí siento que los pude haber aprovechado mejor de haber encontrado MST antes. Chale. Bueno, pero pues qué bueno. Ahora a recuperar el tiempo, mi estimado. Uy, no, ya en este año del MST ya se recuperó. Avancé todo lo que jamás iba a avanzar por mi cuenta. Qué chido, qué bueno. Sí, no. Qué bueno que se alinearon los astros para encontrar el anuncio de MST. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Alguna vez has visto a esas personas que están en su trabajo y que buscan vacantes en la computadora? La computadora de su trabajo. Sí. Ah, bueno, pues justamente yo estaba en mi trabajo, pero ya estaba pensando en salirme, porque ya no pertenecía ahí. Y justamente estaba buscando cursos, porque dije, no, pues me salgo de aquí y ya me enfoco full en mejorar, ¿no? Pero pues no sabía que iba a mejorar, pero sabía que quería mejorar. Claro. Y de repente pues me salió el anuncio de la escuela y se lo comenté a mi papá y a mi mamá y ya les dije, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Ahí tengo pues este un dinero ahorrado, pues podría ser, ¿no? Pero yo primero encontré el máster, vi el temario, quedé fascinado, dije, uy, está increíble, ¿no? Fue al revés. Ajá. Pero después fue como de, de que me confundí, ¿no? Dije, ah, creo que el horario del diplomado lo confundí con el del máster y también creo que en costos y todo eso. Ok. Entonces fue como de, uy, no, pues como que no, no me queda, entonces pues fui por el diplomado. Pero justo ahí es lo, lo que se me hace bien curioso porque como que yo ya había tomado otros cursos y la verdad como que pasaba lo mismo, ¿no? De, ah, no, no hubo un gran cambio en mi vida después de esos cursos, ¿no? Eran como un relleno, baja. Tomé alguna vez uno de, como desarrollo de videojuegos y lo pintaban súper bien. Y al final fue una decepción. Pero después, por, justo por ese tipo de cosas como que quedé tocado, ¿no? De, ¿qué tal si este también es como una estafa o no? No aprendo nada, no me enseñan algo nuevo, a lo mejor ya sé lo que me van a decir. Y ahí fue como mucho influencio de mi papá porque me dijo, mira, pues si es algo que ya sabes, no está de más, lo vas a reforzar, lo vas a practicar y todo eso. Y, pues no pierdes nada. O sea, yo sí lo veía como que podía ser como una pérdida de dimensión. dinero, ¿no? Claro. Y dices, tampoco que estamos para regalar, dinero para tirar. Entonces, este, pues yo sí tenía ese temor, ¿no? Como de invertir y que, pues no sea una inversión. Pero pues si mi papá me dijo, no, pues, ¿de qué vas a aprender? Algo vas a aprender, ¿no? O sea, lo que sé. Y ya como que esas palabras me animaron. Dije, bueno, órale. Pues ya con lo ahorrado, órale, va. Ya me metí al diplomado y fue como, de que a partir de ahí todo el mundo cambió, ¿no? Fue como de, wow, ¿qué es esto, no? La mejor inversión de mi vida. Qué chido, Vic. Sí, no, mucha banda y nos pasa y es genuino. Está muy, este, muy escéptica. Obvio, la coneja no era correlona, ¿no? Los palos la hicieron. Este, la gente la han estafado mucho, eso es verdad. Pero, por eso siempre le digo a los que se acercan con nosotros de, de, a veces chicos que nos dicen, no, es que la verdad estuve comparando y me dio que se apenan. Y yo digo, no, qué bueno. Me encanta que nos comparen. Porque cuando lo hacen de verdad, perdón, pero nos van a escoger a nosotros. Entonces, no hombre, qué bien. Qué padre, qué bueno. Sí. Pues no sabía, vete cómo había sido. Pero fue. Qué bien. Sí, qué bueno. Entonces, pues qué onda, vamos leyendo los últimos. A ver, hay que un son un montón. Sí, ya. Sí. ¿Ya fueron? Para cerrar, sí. A ver. No, 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 todavía. Venga. Se extendieron, aprovecharon mi historia para, mira qué chido. No, venga, venga, chido. Ah, venga. ¿En qué me quedé? Lo de la prepa. Uy, no me acuerdo cuál fue el último que leí. Creo que el de la prepa, ¿no? De cara. Sí. Sí. Ajá, entonces dice Dani, después de tratar de compensar esas carencias, era más difícil porque no entendían las bases. Los fundamentos son como llaves que abren la puerta para conocimientos más complejos y avanzados. Sí, de acuerdo. Totalmente. Tal cual. En sueño dice, también tengo una gran duda con la diversidad de tópicos que uno maneja. Uno debe ser adaptable para varios trabajos, pero esos temas deberían irse acoplando al mercado o a mis intereses. Híjole, creo que es un poco de ambos, ¿no? Eventualmente tendría que ser un poco de ambos, ¿no? Tus intereses, pues creo que van intrínsecos al lugar donde vas a trabajar y en el área que quieres desarrollarte, y ahí deberían estar apuntados. Sí, definitivo. Sí. Dice Luigi, yo no estudié diseño, pero me gusta todo este mundo. Qué chido. No, pero hay mucha banda que no ha estudiado diseño y le late, se lanza y la rompe. Pues bienvenido, ¿no? Qué chido. Así es. Creo que es muy común, ¿no? También dar esos volantazos. Sí. Pues es muy valioso cambiar de profesión. Y todo aporta, eso también. Claro, te enriquece mucho. Dice Uriel, por dos, lo que comentó el tocayo Víctor, ah, mira, es mi tocayo, bien. A veces los libros de concept art incluso llegan a confundir en objetivos y entender qué hace cada departamento visual. Sí. Eso es lo que te digo, cuando no tienes como a lo mejor esas bases o esa embarradita de conocimiento, como que no sabes ni qué es qué, ¿no? Crees que todos son ilustradores y ya. Sí. Dice Dani, incluso sabiendo leer la Matrix, algunos libros de arte no sirven tanto para aprender concept, porque algunos muestran los resultados más pulidos e increíbles y se puede llegar a idealizar el proceso. Exacto. Lo que no vemos en el concept es como lo que queda detrás de cámaras, que puede venir a nacer en cosas tan simples como una servilleta. Exacto. Y un libro ya fue editado. Entonces, sí, sabias palabras. Justo esa sorpresa me la revelaste, ¿no? Bueno, a mi grupo, de que se prepara, ¿no? Para las piezas que vemos en los libros son preparadas para el libro, no es tal cual lo que ocurrió, ¿no? Lo que dice Dani, Como el detrás de cámaras. Es una edición, claro. Y dice Miriam, yo siempre trato de llevar una libreta y un lapicero o lápiz a donde sea que voy y me sirve mucho cuando me da ansiedad en el carro o transporte. Hago estudios rápidos de lo que veo. Me encanta la idea. De lujo. Julio dice, órale con esos horarios, aprendes porque aprendes. Te lo juro que sí, el horario y el método y la práctica, hombre, pues, sucede. Sí, 24 horas no te alcanzan, ¿eh? Buscas exprimir cada una. Sí. Dice Marcos, te sacan lo bueno. Sí. Y dice Dani, evento canónico, entrar primero al diplomado. Sí. claro, Dani. Dani le pasó como a mí también. Sí, sí, sí. Dice Kevin Cerón, buenas noches. ¿En qué horarios tienen los diplomados? Disculpen, porque en un en vivo escuché que también habían horarios en la noche. Y que ya dejó su like y el libro está interesante. Muchas gracias. Bueno, los horarios de los diplomados son sabatinos de 9 a 1 a la mañana y de 2 a 7 en la noche, en la tarde. No tenemos en la noche, entonces a lo mejor ahí hubo una confusión, pero son esos los horarios. ¿Ya te están dando ideas también? Horario nocturno. Nocturno. Todos. Jalo. Hubo un tiempo que dimos los domingos. ¿En serio? Yo daba clases todos los días, hasta los domingos. Entonces, sí, hubo una época, pero ya, ya no. también hay que regularlo. Sí, no. Dice, ah, dice, hola, en el diplomado creen que puedan ver, que se puedan ver dos concept, uno de personajes y otro de environment? ¿Quieres entrar? Ah, no, super sí. De hecho, es un total de seis categorías, porque vemos personajes con sus armas o props, vemos escenarios, mechs, criaturas, vehículos, pitch, entonces, sí, super, sí. Y nos pregunta Coldplayer, no sé si alguien podría ayudarme con un problema de Photoshop que tengo, unos pinceles del 2017, al importarlos a mi Photoshop 2023, dice que no son compatibles, ¿saben cómo puedo actualizarlos? ¿O si ocupo instalar una versión más antigua? Órale, nunca había oído en mis mil años de usarlo, Photoshop que eso pasara, este, si son ABR no debería de haber problema, ni un problema, este, otra opción se me ocurre convertirlos, fíjate, pero sería un poquito tardado, pero se me ocurre convertirlos, si no es muy descabellado lo que voy a decir, pues compártelos en Discord, etiquétame, y los reviso, y si hay la opción de convertirlos, te digo cómo, si se pueden compartir, si no, pues, ahí nos dices, sí está raro, yo trabajaba en un 2018, y ahora en el 2023, y no tuve problema, yo tengo brochas del año 2000, y siguen jalando, entonces, no debería de haber problema, está curioso, sí, sí, pues ahí chécalo, dice, no hablen de tiempo, que me aguito, pero, qué pasado pasado, dice Carolina, muchas gracias, y recomiendo plenamente la decisión, si es que me lee un estudiante de prepa, solo si te vas a comprometer de verdad, porque el máster es duro, pero aprendes demasiado, vale la pena, sí, gracias por el comentario, es verdad, tengo hambre, dice, entonces, recomiendan, recomiendan entrar a MST, en vez de ir a la universidad, es que apenas ando viendo sus videos, y la verdad, me gusta mucho su contenido, y los en vivos, que hacen, oiga, pues, la respuesta es sí, sobre todo, porque en la universidad, no te van a enseñar esto, no estoy peleado, con que alguien quiera irse a la universidad, adelante, pero en la universidad, no te van a enseñar esto, en ninguna, entonces, pues sí, mira, si le van a echar la culpa a alguien, de que tuve una decisión, igual, me la acredito, para que no te diga nada, pero sí, definitivamente buena decisión, y creo que va como de la mano, con lo que has platicado en otros lives, lo de los títulos, y esa cuestión, pues sí, pero, rescata lo que dice Caro, que es, si te vas a comprometer de verdad, adelante, de acuerdo, y dice Caro, si te lo recomiendo, si tienes la posibilidad, tiempo y ganas, un ambiente muy cálido, y enriquecedor, ah bueno, eso también es bien importante, somos una gran comunidad, chicos, aquí no hay egos, no hay envidias, no hay malas vibras, no hay hate, no hay, no, no, grandes personas, están con nosotros, entonces, sí, sí, eso también cambia muchísimo, y se siente muy diferente, el ambiente y la comunidad y todo, hasta, te saca de onda que, que todo sea tan buena vibra aquí, sí, dice Miguel, qué chido que tu papá te apoyó, sí, sí, de mi historia yo creo, sí, claro, y también es bien importante eso, porque luego cuando no hay como el apoyo, pues, se complica un poco más, dice, tengo hambre, es que aún no estoy en prepa, ya veo, entonces, tal vez lo considere para entrar, porque la verdad, que por lo que vi, me interesa mucho, gracias, Caro, por la recomendación, y le dice, Caro, si de verdad, si de verdad te gusta, hazlo, y de nada, super, dice Dani, a mí me, me comentaron lo mismo, que dejar a la universidad por el Kraken, pero hice los dos al mismo tiempo, bueno, es que Dani es una cosa bárbara, especial, claro, sí, se reforó las dos, dice Kevin, un horario en la noche para el máster, entro de cabeza, ya, ya, te lo están pidiendo, va, y dice Luigi, si estuviera en México, me matricularía, ah, pero, pero no necesito estar en México, mi estimado, las sesiones son 100% en línea, 100% en vivo, tenemos, en este momento tenemos alumnos de, Perú, Chile, eh, obviamente Colombia, Venezuela, eh, obviamente México, de todo el país, y ahorita para el grupo 16, se acaba de escribir una persona de Estados Unidos, entonces, realmente no, no tenemos este, el, el problema de la, de la ubicación, Luigi, adelante, si te interesa, dice Dani, si confirmo, la comunidad de MST, es la más bonita, y unida, y, también Jairo, dice, confirmo lo de las grandes personas, y nos dice, en sueño, podrían darme algún consejo, para empezar, con diseño de vestimenta, y de personaje, sí, eh, figurines, empieza, empieza a trabajar, este, pequeños briefsitos, y, y poner figurines de base, y tratar de comunicar, que, que la gente entienda, de qué va tu personaje, tu, tu forma básica, sin, que tenga un nombre, una descripción, y, empezar a practicar, con la comunicación, el diseño de personajes, es mucho de comunicación, de comunicar el arquetipo, comunicar el, la narrativa, entonces, por ahí, mi estimado, igual, bueno, ahorita un tip, que me sirvió a mí, con, la egipcia, que hice, ves que hice, como si, tu diseño de ropa, eh, muchas veces, no entendemos, como el material, la caída de la ropa, o ese tipo de cosas, entonces, también, hacer estudios, para que entiendas, cómo funciona, cada cosita, y eso ya después, te va a dar la facilidad, de modificarlo, a lo que tú busques, exacto, y, nos dice, Dani, el lugar seguro, sí, confirmo, el MST se convierte en tu lugar seguro, qué padre, y, dice Luigi, soy de Perú, entonces, ¿cómo hago para recibir más info? ah, buenísimo, te voy a poner aquí, mientras, un, un WhatsApp, para que, espérame, aquí, lo tengo guardado, somewhere, y, eh, que nos haches un mensajito, nos mandas un mensajito, aquí se los voy a poner a todos, este, y te hacen llegar, eh, así ya concretamente, los, links de, de Mario, de todo, mira, en este, porfa, este, es un 52, espérame, y te voy a poner con clave internacional, 52, 55, ahí, escribes un mensajito, y te llega todo, así que, cuando quieras, señor, ¿viene pronto algún diplomado, que incluya vestimenta y personaje? Sí, viene uno, para, febrero, estamos ya pronto, a publicarlo, porque están iniciando los de diciembre, pero sí, te pediría que, nos mantuviéramos ahí, este, al, al tanto, porque sí, viene uno de diseño de personajes, exclusivamente de diseño de personajes. Excelente, y nos dice, Aldair, ¿por qué creen que, se piensa que el dibujo, es un paso solamente, antes de comenzar a pintar, y no como ya una herramienta, que comunica tanto, como algo pintado? Claro, ah, son viejos resabios, Aldair, del, del siglo XX, eh, es conocimiento, mucha ignorancia, prejuicios, malos profesores, malos temarios, mal enfoque, una industria incipiente, son muchas razones, son, es multifactorial, eh, y es muy triste, porque tienes razón, el, el, el dibujo, acá nosotros lo entendemos, como un vehículo, para llegar a muchos destinos, y no como un, un, mero, este, destino, ¿no? O, o como un destino tan, trunco, como el que planteas, entonces, son muchas razones, bien, bien amplio, pero, pues, justo es, justo hacemos eso, lo cambiamos, entonces, pues, date, y dice el sueño, perfecto, muchas gracias, bien, entonces, bueno, pues, muchas gracias a ustedes, oigan, pues, ya estamos, pues, ya estamos, miren, yo ya me faltaron unos decals, ¿tienes por ahí la tuya, Vic? ¿Quieres que la? No la acabé, pero sí les comparto, o sea, sí hubo un buen avance. pero ya está, mira. A ver. Sí, yo también ya, este, hice lo que pude, ya habrá chance de, de pulirla ahora el fin de semana, y la subimos, ¿no? para, mientras eso sucede, voy a compartirles, unos, más, este, otras ligas, chicos, que son, tanto de los próximos eventos, por cierto, este, vamos a tener un day pass, el día 27 de noviembre, algo así es, no me creen ahí, chequenlo en la liga que se acabó de pasar, es que se vengan todo un día, completito, a conocer el, el máster por dentro, como si fueran, un alumno más, gratis, sin compromiso, para que quien ande pensando en, en este, en entrar, y todavía tenga algunas dudas, entre, hable con los alumnos, conozca a los profesores, haga preguntas, difíciles, y vean la calidad de las sesiones, chicos, son, son sesiones súper profesionales, lo único que les pedimos es, puntualidad, y cámara encendida, fuera de ahí, este, su, increíble presencia, y acompáñenos, quien le interese, ahí se pueden, este, se pueden registrar, y, unos días antes de iniciar, se les va a mandar la liga, de, de, de zoom, a los datos que nos hagan llegar, y, y nada, ahí lo, ahí lo vemos, voy a pasarles, por último, también, el, discord, por si alguien quiere, integrarse, nos, acompañe, y, el tuyo, me lo vas a pasar, ¿verdad Vic, por acá? te lo mandé por discord, ah, ya vi, aquí está, gracias señor, aquí lo abrimos, ahí estamos, mira, para que vean el de, ah, es que no, con dos teclados, ahí está, miren, este fue el que se aventó, el Vic, vamos a hacer la más grande, ah, mira bien, sí, pues ahí va, nice, sí, mira, sí, son estas formitas, lo orgánico que hace, exacto, exacto, este va a necesitar más pintura, no, porque te fuiste como que por proceso más pintura, pero, está chido, no, yo por eso me fui por la vieja confiable, la, los planos, y este, va más rápido, mira, aquí ya no le voy a, sí, se requiere un poquito más de tiempo, sí, sí, pero bueno, el esfuerzo está bueno, el diseñador creo que está increíble, y así que, puedan ustedes, este, eh, ver más trabajos de Ben Mauro, vean, de verdad, todo lo que, todo lo que hace, es este, es increíble, entonces, este, pues ahí, acompáñennos, que decimos acá, Miriam dice que se puso sus datos, pero no sé si llegaron, ah, bueno, sí, si los pusiste, ya llegaron, Miriam, este, te pediría, que esperes a que te llegue, te llegue la liga, pero también, aquí arriba dejamos el whats, por si quieres mandarnos whats, y pedir, preguntar, si llegaron ya tus, este, tus datos, adelante, eh, con toda confianza, y aquí les voy a poner, dónde está, aquí les estoy poniendo, la liga para quien pregunta, de dónde, inscribirse en el day pass, que pregunta Kevin, mira, en esta dirección, entra en la de diagonal eventos, ahí lo encuentras, le das click, y viene la liga de registro, llenas tus datos, y listo, ya estás registrado, y es para el día, no me crean, porque es el día 27 de noviembre, o sea que en dos semanitas, más o menos, y ya, va, entonces pues eso, pues bueno, este, nada, vamos a este, vamos a ir despidiéndonos, este, agradecerles, oigan, de verdad, muchas, muchas gracias por su compañía, este, me divertí mucho, me divierto mucho, cuando hablamos de todo esto, y agradecerle por supuesto a Víctor, que nos acompaña, gracias, en cuerpo y alma, lo cual, me encanta, y este, siempre un gusto, gracias señor, gracias, igualmente, es un placer, estar contigo, y este, el sabadito, vamos a tener, especial de narrativa, ahí están los eventos, están publicados, y nosotros nos volvemos a ver, el martes, porque vamos a tener una clase, ay mentiria, si les digo, de que chequen los que lleguen, el calendario, creo ya se me va la ébora, pero ahí están publicados todos, los de la próxima semana también, este, y ojalá nos acompañen el martes, siete de la noche, miércoles otra vez, y así sucesivamente, vale, pues bueno, pues ojalá, les haya gustado, cuídense mucho, y cambio y fuera, nos vemos, bye, bien todos, bye, buenas, buenas, chau,